¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a jugar a Fantastic Star Online 2! Ah, por cierto, este mote se podía avanzar con él y girar. Me he cambiado de traje, pero no el peinao porque no me ha dado tiempo, no juego mucho con este personaje. Lo que sí que he hecho es mejorar el arma a 15 estrellas. Es el mismo arma, pero de 15 estrellas. De hecho, he mejorado el arma del otro personaje a 15 estrellas también, y ahora tengo 200 y pico scoobes, así que hemos remontado en plan scoobes y eso. Ya digo, he cambiado el estilo porque ya no es Halloween, pero se me ha olvidado cambiar el pelo, luego tengo que cambiar el color y esas cosas porque lo cambié a puesta para naranja de Halloween. ¡Qué importa! Hay nueva misión de emergencia esta semana, pero en eso queda todo, básicamente. Hasta la semana que viene no es la actualización buena, de verdad. Así que hagamos la misión, que por cierto, está empezando ya, y pensaba que este era el aviso de que va a empezar, pero no, es el aviso de que está empezando ya en múltiples bloques. Esta misión solamente es para 8 personas. Es otra defensa de torres, porque si el juego necesita algo son más defensas de torres, que por cierto, en la versión americana hay menos defensas de torres que había en la versión japonesa. En esta versión creo que se han saltado 2 o 3 defensas de torres, que hubo por el episodio 3 o por ahí me parece. Así que eso. Ah, bueno, el arma es literalmente igual que la de 14 estrellas. La única diferencia que tiene es que, si esto quiere cargar, tiene un ligero brillico, pero solamente cuando la tienes enfundada en mano. Si no, no. ¡Dios, qué lagazos más interesantes! Vale, pues eso. Como ya digo, hay un personaje que no estoy utilizando últimamente nada, pero cuando llegue el episodio 6, que será la siguiente actualización, ¿no? ¿La otra, se supone? Cuando salga Phantom usaré ese personaje que lo tengo preparado para Phantom, así que eso. Pero bueno, hoy la única otra cosa que tengo que decir, la diré a la después. Va a salir un nuevo pack de trajes de... ¿Cómo se llama el juego este de peleas? Blast Blue y el otro. Hay dos. Es una combinación de dos. Están haciendo la versión americana una cosa que no me gusta mucho, que es fusionar los... 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 los scratches estos de hacer, los gachas, básicamente, y juntar varios en uno solo. Por lo tanto, las posibilidades de que te salga el objeto que quieres tú son menores todavía. Y... cuestan lo mismo. O sea, que básicamente la oferta es peor que en la versión japonesa, con diferencia. Mínimo dos o tres veces peor, porque fusionan... Cuando salieron los objetos de persona, eran tres pases distintos y los mezclaron todos en uno solo. Con todos los objetos y cosas así, o sea que... Las posibilidades de que te salgan lo que quieran son absolutamente ridículas, pero bueno. Básicamente, esta misión es una defensa de torres. Pero bueno, el caso es que ha salido un nuevo Scratch, que es... Blast Blue, junto con otro juego que es muy parecido al Blast Blue, que de hecho hacen la misma compañía, Art System Works. Pero es que ahora se me ha ido el nombre. Pero bueno, que el protagonista se parece al protagonista de... De Blast Blue, pero con el pelo marrón en lugar de blanco. Pero es que se me ha ido el nombre ahora, pero bueno, da igual, luego lo mostraremos. Eh... pero como ya digo, la oferta de macho de los Hacescratch en la versión americana es un poco... O versión global, es un poco criminal. Los podría haber puesto a mitad de precio o algo, pero na, SEGA que va a bajar precios. ¡Shh! SEGA con los Fantasy Star hace muchas cosas. Hace muchas cosas bien. Pero también, especialmente, en lo que se refiere a cuando toca sacar los juegos fuera de Japón. Hace algunas cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y hacen algunas cosas muy malas y hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Por cierto, no estaba prestando atención. He spawneado en la Torre Azul, ¿verdad? O sea que debería prestarle especial atención a la Torre Azul para defenderla. No hay ninguna norma escrita sobre cómo defender las torres, pero si lo piensas un poco, si has spawneado en una Torre y tu Torre resulta explotada, resulta que ha fallado, o sea, que no hay nadie defendiendo esa Torre, la culpa es tuya. Bueno, tú has iniciado en esa Torre, deberías... puedes ayudar a las otras Torres, pero deberías priorizar la tuya. Así, siempre te aseguras que hay alguien en las Torres, porque siempre hay Torres sin nadie. Como la mía ahora, por ejemplo. Te va a salir... El elemento este que le quita vida paulatinamente, pero bueno, voy yo a vigilarla. Aquí está. Las florecicas estas que le quitan vida, no, pero había más gente conmigo, maravilloso. Pero ir a ayudarlas... Ir a ayudar a los vecinos y echarle un ojo siempre, porque en este mapa, como es cuadrado, es un poco más complicado ver... Especialmente cuando aparecen por ahí arriba, en el fondo, estas torres rojas. Estas torres rojas se cargan las torres defensivas de una forma completa y absolutamente ridícula. Pueden llegar a aparecer por aquí arriba y si no los miras en el mapa es muy difícil de ver. Y cuando aparecen los enemigos por el lado también a veces te pillan de improviso. Tengo que defender la Torre Verde, pero voy a defender mi torre principalmente. Vale que defienda la otra también, pero... Esta es la primera. Por cierto, ahora con un arma ya mejor se notan las hostias. Treinta y pico mil de hostia multiplicado por dos, porque recordemos que cuando eres tector, o teker, como dicen la gente normal, que no le cambia los nombres a las cosas, los golpes con one son por dos. Pegas dos veces en cada golpe. El segundo impacto no es tan fuerte como el primero, la verdad, pero es comparable. Y llegas a quitar a melee bastante. El problema es que, como siempre, no he cambiado de armaduras. Algún día lo haré. Pero es que con todas las cosas que han estado saliendo de armas y armaduras y todo el rollo, he priorizado hacer armas de 15 estrellas, que siempre he dicho que es mejor priorizar armaduras. Ya lo sé. Pero luego explicaré una forma de hacer dinero, que es donde he estado invirtiendo mi dinero y mi tiempo y no en hacer mis armaduras. Porque como ahora se pueden vender armas de 14 estrellas, digamos que hay algunas armas de 14 estrellas que están bien valoradas. Y he salido de pobre, aunque he vuelto a hacerme pobre inmediatamente después, pero he reinvertido el dinero que he sacado en el mercado con meseta y eso. Así que no podía hacer las armaduras, aunque debería haberlas hecho, pero... Mientras no muera, una cosa buena que tienen las armas estas de 15 estrellas es que te salvan la vida una vez por partida. Y en lugar de morir... ¡Hostia, Dios! Estoy tonto perdido. Digo, ¿dónde están los que hemos pasado a fase de ataque? ¡Ups! He aparecido en la derecha. Debería priorizar defender la cosa esta de la derecha, el booster de la derecha. Yo he estado dando vueltas. ¿Dónde están los enemigos? Oigo pelea, pero no la veo. Cuando hago la ibe stream a veces me quedo empanadísimo, vamos. Pero sí, que... Estas armas tienen una cosa buena. Las armas de 15 estrellas, las ex. Que si te van a matar, una vez por partida te salva la vida y te deja con uno de vida. Aparte te recupera la vida. De nuevo. Poco a poco. Para que te des cuenta que te hubieran matado. Y que esa pasiva la has perdido. Así que... Ahora tener menos vida no es tan importante, entre comillas. Aunque ya digo, hay enemigos que quitan bastante. Y en cuanto me quiten la pasiva ya no puedo depender de ella. De todas formas, aquí al principio solamente salen semi-jefes. Ahora después hay aquí una torre que se camufla con el entorno y no se ve. Ah, mira, nivel 84. Magnífico. Solamente me falta esta clase por subir. Literalmente. Tengo todo el resto de clases subidas a nivel 90. Así que ya a ver si subo esta y empiezo a ahorrar. Aunque ya he empezado a ahorrar tickets de experiencia y esas cosas. Para cuando salga Phantom. Porque Phantom no solamente va a salir dentro de poco. Sino que va a salir con el límite de nivel 95 además. O sea que va a tocar subir Phantom y subir todo el resto de clases otra vez. Y a partir de nivel 90 son 15-16 millones cada nivel que tienes que subir de experiencia. O sea que no es ninguna tontería. La parte buena es que con el episodio 6 deberían salir nuevas formas de subir de nivel. Aunque son formas que ya tenían que haber salido hace tiempo ya. Pero bueno. Voy a ayudar a Verde. Parece que este grupo está bien. Esta misión la han puesto antes a las 3 de la tarde. Y me he intentado meter pero he llegado super tarde porque estaba de comer recién llegado. Y para cuando me he querido meter, me he metido en uno de los últimos grupos que seguramente hayan fallado la misión con anterioridad. Y hemos fallado la misión de nuevo. Este grupo parece que está pendiente un poco de las cosas. Aunque hay una torre roja que nadie está prestando la atención. Ahí al fondo. Y eso no puede ser. Como mi torre está sin nada y la gente parece que está en la parra. Vamos a venir aquí. Ah, bueno. Justo se ha terminado el tiempo. Hubiera... No hubiera dado tiempo a que disparara. Vamos para allá. Por lo menos la misión esta tiene las cosas de correr. No como la otra misión. Esta misión básicamente... Ocurre ahora en la historia. Porque si os fijáis... Contra Elder luchamos en versión Junial. O sea, está Omega Junial. Contra Loser luchamos contra Loser en grande. Contra... Aprendiz. Hicimos la misión esa de... De llevar el carro para adelante. Y defender y todo eso. A ver. Aquí hay muchas cosas. Vamos a ver si puedo hacer algo como esto. Que están alineados. Oh, oh. Mierda. Los pinchos. Los pinchos joden. Bueno, alguien se ha dado cuenta. Menos mal. Eh... Contra Aprendiz. Luchamos contra el jefe en grande. Básicamente. Pero contra Loser. O sea, contra Doble. O... ¿Cómo se llamaba? Siquiera Gemini. O Gemini. Luchamos contra la versión pequeñica. Y básicamente... Eh... En la siguiente oleada defensiva. Está garantizado. Que nos va a aparecer un Gemini pequeñico. Eso es todo. La madre que les parió. Menuda hostia. No sé si he perdido la pasiva. Espero que no. Hay gente que se transforma para esta defensa. Para este ataque, más bien, quiero decir. Y yo normalmente me espero hasta la siguiente ronda. Para hacer la transformación. Que creo que es mejor. Pero bueno, cada cual con lo suyo. Mientras no nos jodan las torres. Me da igual que la gente lo haga cuando quiera. Ahora... Eh... Soy de cristal. Más me vale esquivar. No he esquivado. Y sí perdí la pasiva antes. Ups. En esta misión, como es una defensa de torres, de todas formas, te... Si nadie te revive. Que es una cosa muy común por algún motivo. Aunque por suerte sí que me han revivido esta vez. Joder, macho. ¿Cómo estamos? No he esquivado bien nunca. Claro. Que... Tekker tiene pocos frames de invencibilidad al esquivar. Si no te pones el esquive del otro tipo. La espada es un coñazo esta. Atacarla porque si no estás en el aire y te pasa el suelo, la corriente te arrastra. Vale. Tiene que haber un doble por alguna parte. Lo voy a llamar doble. Paso de pretender que se llama como quiera ser. Pero doble tiene que estar en el mapa en alguna parte. Está en la torre verde. Y creo que no hay nadie defendiendo a la torre verde. Pero yo tengo mi torre aquí. Así que... No. Creo que ya hay gente. Vamos a acercarnos para allá. Están viniendo gente a mi torre, tío. ¿Dónde está doble? Me he vuelto loco. Si en el mapa aparece... Hay dos torres rojas ahí que también me caen mal. Ah, y esto dispara a la peña. Pero que yo sepa no dispara a las torres. Así que no tiene prioridad. ¿El minimapa me está engañando? O es que estoy ciego. Veo cosas donde no hay cosas. ¿Sabéis que se me ha olvidado también? Transformarme. Que decía que lo iba a hacer. Pero no lo hice. Aún hay tiempo. Así que no pasa nada. Para esta defensa, como aparecen gente en las cuatro torres, es bueno transformarse. Para llegar rápido a los sitios y quitar vida bastante y todo el rollo. Uf, la verde se ha quedado regular. Y no he llegado a ver al doble. Se lo han cargado alguien transformado seguramente. Antes de que lo llegue, iré a ver. Tenemos una torre roja por ahí. Y voy a ir a por ella. Son importantes que no se olviden. Ah, mira, también está Prencina. No te había visto. A lo mejor estaba a tu lado y pasa de ti. Mi torre va a ser infectada. Ataque, no te me escapes. No, no me había esquivado el ataque. Pensaba que me lo había esquivado. Ahora va a ser ponerse dentro mío. Mi torre sigue en peligro. Tiene bastante vida, pero la infección esa no va a ser buena. ¿Dónde está Prencina? Vale, mi torre ahora sí que está infectada. Ahora vuelvo un momento, Aprendis. Vale, continuemos. ¡Ah, mierda! Hay un flamediamos también. ¿Y nadie activa la congelación? Que a los flamediamos les afecta un montón la congelación. A lo mejor se han gastado todas las... Hay una cosa en este mapa que no he mostrado. Y creo que me lo han fastidiado. Esto de aquí está inoperativo. Alguien lo ha usado. Hay un par de cañones en este mapa. Que disparan curas. Y disparan curas que también sirven para las torres. Por suerte está esta operativa. He salvado esa torre. Porque Dios no ha querido que se destruya. Pero mientras tanto la morada sí la han destruido, macho. Esta misión es complicadilla. Si el equipo no sabe hacer las cosas. Y... No sé muy bien lo que ha pasado. Pero bueno, toca atacar. Se nos han cargado una torre. Así que el rango máximo seguramente que podamos conseguir sea rango A. No rango S. Lo cual no sé si realmente influye en algo. Porque en la partida... Aunque fracases la partida y te rompan todas las torres... Porque soy el único que está en el lado derecho. Si alguien me permite la pregunta. Ahora hay gente. Menos mal. No he visto ese brazo. Y mira que es un pequeñico. He hecho yo... He liberado el lado derecho yo antes que cuatro personas en el izquierdo. No lo entiendo. No lo entiendo. Au. Tu padre. Y este personaje lo considero mi tercer personaje. No soy mucho de jugar mago. Aunque... Antes lo era. Si tengo que ser mago ahora tengo que ser Tector para poder... O Teker. Para poder ir cuerpo a cuerpo y hacer otro tipo de cosas. A ver. Puede que muera de una hostia. Pero... Me he puesto a cargar esto en el momento incorrecto. Pero parece que ha colado. Ah. Que se me ha olvidado que tengo la ventaja. Hay una ventaja de cuando te pones a cargar una habilidad. En el momento que te pones a cargarla te da cierta invulnerabilidad. Como si fuera a cubrirse. Por eso la he podido cargar. No por otra cosa. No me había dado cuenta. Y hay gente que se transforma para pegarle al castillo. Cuando el castillo no se mueve del sitio. Y el castillo es inútil. Usar las transformaciones para defender. Por favor. Que el castillo está estático. Y no ataca a nuestra... Mentira. Ataca a nuestras torres. Hay que matarlo rápido. Porque si no va lanzando pequeños rayitos. Pero eso casi no quita nada a las torres. Un jefe sí que quita a las torres un huevo. Pero bueno. Las recompensas que pueden dar en esta misión. Básicamente. Es lo mismo que una defensa de torres normal. A excepción de que puede dar las armas Serraire. Pero. Como en el Phantasy Star Online 2. En la versión internacional. Van tan joidamente acelerados. ¿Por qué estoy cogiendo armas de 9 estrellas? Van tan acelerados. Que han tenido que poner las armas Serraire. Que se consigan de otra manera. ¿Quién creó el grupo? ¿Se puede repetir esta misión? Creo que sí. ¿No? Falta uno. No sé si al final he llegado a intercambiar los SQVS. Perfecto. Me han cortado lo que estaba diciendo. No sé ahora. Pero sí. Pueden darte las armas que se conocen como Serraire. Que son las armas básicamente que te puede dar. Doble. Gemini. Pero. Como Gemini ha estado apareciendo también en el Bosque Encantado. También se pueden conseguir en el Bosque Encantado. O sea que. Yo que sé. Pero bueno. Esta misión parece que sí se puede repetir. No sé si. Solamente se puede hacer dos veces. Aunque nosotros solamente la vamos a poder hacer dos veces. Aunque el límite no sea dos. Aunque puede que sí sea dos. Porque. Ha pasado más de 15 minutos para hacer la primera misión. Ah. Y la gente. Eligir defensa. Eligir defensa. Cuando la defensa de torres. No hace falta elegir defensa. Con elegir balanceado también sirve. Básicamente lo que quieren decir es. Queremos poder utilizar el escudo. De hielo. Que se genera alrededor de los. De las torres. Para defender. Y hay gente que lo pone en modo ataque. Y eso lo que activa son torretas. Que nadie jamás utiliza. Porque quitan menos de lo que vas a quitar tú. Entonces. Es bastante inútil. No pongáis las torres en modo ataque. En modo defensivo. O en modo balanceado. Que es como están por defecto. Si no sabéis que hace algo. No le toquéis. Que como está está bien. En modo balanceado está bien. Porque algunas torres. Imagino. Creo que la torre lila. No tenía la opción activada. Lo debieron poner en ataque. Y no han podido utilizar el escudo. El escudo ese. Por eso a lo mejor los jefes han ido directamente. A por la torre. Y se la han follado en un momento. Pero bueno. Oye. Dan bastante. Bastante experiencia. He subido de nivel. Vale que tengo buffos tirados de experiencia. Más 75. Y cosas por el estilo. Pero. Han dado un puñado de experiencia. Estupendo. Esta misión es una de las que mira. Ahora me han dado. Me han otorgado a mí. El derecho a elegir. Qué tipo de defensa quiero en mis torres. En la torre naranja. Que es la que me han asignado. Va a aparecer este menú. Que no sé si no lo he llegado a poder mostrar nunca. Porque nunca me toca. Cuando hago live stream la opción. Podéis cambiarlo. Pero si lo ponéis en. ¿Tipo de ataque? ¿Es el tipo recomendado? ¿Ahora? Balanceado. Gracias. Tipo de ataque. Me parece que no te deja defender. ¿Por qué pone tipo de ataque? Por defecto esto. Si está por tipo de ataque. No puedes utilizar la barrera esta. La barrera congeladora. Que congela a los enemigos pequeños. Por si hay demasiados. Y la. Y a los jefes. Creo que les corta el ataque. Pero no entiendo por qué le está puesto. Por defecto como ataque. Si es la peor opción. Si las cosas de ataque de este juego. No quitan. Casi nada. Salvo en misiones específicas. Como la misión de Halloween. Que reventabas. Pero por defecto. Las torres que hay por el mapa. Son completamente inútiles. Me han vuelto a poner una torre. De la de atrás. Que lo prefiero. Porque la gente se suele olvidar. Que hay dos torres aquí atrás. Y los enemigos aparecen también. Por los lados. Aunque. Justo antes han sido destruidas. Las torres frontales. Si que es cierto. Que atacan más enemigos. A las torres frontales. Por defecto. Ah mira. Aquí estaba. Sale. Sale en la primera ronda. Pensaba que salía en la última ronda. No me acordaba. El doble. O. Gemini. O Durumble. O como lo quieran llamar. Oye. De mí no me grites. Y yo. Una cosa que. No tengo que comprar las ventajas. Y tengo que comprar. Es lo de hacer. Pero es que no tengo customizada las técnicas. Hacer si te llevan mejor. Tengo que hacerlo definitivamente. Eh. ¿A dónde creéis que vais? Lo bueno es que. El área de la hostia. Del. Del one. Es más grande de lo que parece. Como hace una explosión elemental. Así en área. Ah. Por cierto. Una cosa que tienen nuevo los tecker. Que antes no tenían. Es esto. Un ataque cargado. Que tiene menos alcance. Pero. Si lo cargas mucho. Tiene menos alcance. Espera un momento. No le pegues a mi torre. Dejadme un segundo. No me lo mates. Cago en. Que ese está muy lejos. Ah. Te maldigo. Permete un ostión. Bastante. 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 Bastante gordo. Aunque nunca lo podremos demostrar. Quería esos dos esqueletos. Que al fin y al cabo. Dos esqueletos a la torre. No le quitan nada de vida. Hubiera sido un buen momento. Para demostrar el ostión. Pero es que tarda muchísimo en cargarlo. La parte buena. Es que sin cargar. Tiene mucha movilidad. Pero cuanto más lo cargas. Menos movilidad tiene. Y eso me fastidia. Porque siempre me quedo ahí. Antes de pegarle a los enemigos. He spawneado en la izquierda. Así que voy a por la torre que está más hacia la izquierda. Por cierto. Mirad que solo de piano. Esa música está mejor cuando están atacando. No cuando estamos esperando. Pero vamos que sí. Es todo caótico. Igual que la misión. Las torres estas rojas. Es importante destruirlas. Porque se revientan a lo que sea enseguida. Y a la gente que ataca desde lejos. Como los tontos estos suicidas. Hemos tenido suerte que las dos baterías estas están cerca una de la otra. Pero no. Bueno. Esta misión. La mitad del equipo es el mismo que en la partida anterior. No creo que haya problemas. La cosa va bien. Después haré historia. A ver si podemos hacer un par de capitulitos. Ah sí. Una cosa que se me ha olvidado. Aunque bueno. Tengo que mostrar un par de cositas. No de la actualización. Sino en general. Tranquilidad. Me cago en tu padre. Voy a hacer más que la de también. He llegado. He llegado más que en la versión japonesa. Llegué nunca. Porque lo dejé de jugar enseguida. Pero es que como siempre lo mismo. Es un rollo. Pero estoy por el nivel 20 y pico. Así que mostraré más que la de. De hecho cambia un poco el escenario. Que no lo sabía. Nunca había llegado. Creo que llegué a nivel 5. La versión japonesa. Porque dije. Va. Para lo que me van a dar. Y. La verdad es que me parece que no hay recompensa buenas. Hasta que no haces. Niveles absurdos. Absurdos. Pero bueno. Le he tirado un poco a Masquerade. Y. O Masquerader. ¿Por qué estoy defendiendo ahora en la zona de atacar? Menos mal que no han spawneado a los enemigos todavía. Un momento. ¿Por qué no han spawneado a los enemigos todavía? ¡Oh! Que estamos bugueados. De hecho. En la parte de arriba. ¿Por qué está pasando esto? Yo no estoy laqueado, ¿verdad? El live stream continúa. Perfecto. Esto no me había ocurrido jamás. Espérate un momento. Ahora que lo digo. No estoy seguro. Si a lo mejor si me pasó una vez. A lo mejor en la versión japonesa. Pero. Ni me acordaba. Y. No sé si de verdad. Me pasó. O. Es mentira. A lo mejor. Si esto me ha ocurrido en el pasado es extremadamente raro porque no lo recuerdo. Vamos. De hecho no quedan cristales en el suelo. No están spawneando los cristales. El líder de la parte tiene que salirse. Tenemos que salirnos todos. Ah no sé. Que están spawneando. Interesante. Collect. Collect. ¿Para qué quieres que coleccionemos? Si esto no avanza. Ah una cosa. Estas baterías que hay aquí. Básicamente simbolizan eso. El progreso que tenemos. De los cristales. Que recargan un poco la energía de las. De las torres. También. Le dan energía a esta movida. Para poder curar a las torres si quieres. Y hay que tener cuidado porque a veces los enemigos pueden atacar a estas baterías de vida. Y no te das cuenta y no puedes curar. Si no se sale el líder me salgo yo y entro en otra party. Aunque la otra party va a ser desastrosa segura. No sé que intentan que ocurra. No puedo salirme de la party supuestamente. Hombre hay una forma de salirme de la party. Cerrando el juego completamente pero. Preferiría no hacerlo. Y el de la party no puede abandonar misión. Imagino porque esta misión es especial. Y no deja a la gente salirse. Porque estaría feo estar en una defensa de torres. Que la gente depende de ti. Y que alguien se desconecte. Aunque a veces ocurre. Se ha salido ya alguien. A lo loco. O sea tirando el cable. Básicamente cerrando el juego. Eso es lo que voy a tener que hacer yo también. Quedan tres minutos para repetir la misión. Hasta luego Mari Carmen. Aunque yo pensaba que en alguna defensa de torres ni siquiera te dejaba salir. Pero no puede ser que si deje salir. Pues nada. O sea no me voy a quedar ahí. Si sé que la misión no va a continuar. Está lagueada. Está completamente bugueada. Pero bueno. Es raro que eso ocurra. No me ocurrió hasta ahora. Vamos que yo sepa. Pues a ver. Ahora el problema es que. La gente que esté repitiendo la misión. Ahora en un momento tan raro. Es gente que ha fracasado la misión. Así que vamos a ver. La diferencia entre un equipo que si se pasa la misión. En el momento que hay que pasárselo. Y gente que está reintentando ahora. O bien puede ser la misma gente que se ha salido de la otra misión. Que se nos ha bugueado. O puede ser gente que ha fallado. Que es lo más común. Y que a lo mejor no sepan de qué va la historia. Pero bueno oye. Si no demostramos cómo fracasar las misiones. No es lo mismo. Porque esta es muy probable que fracasemos. Como campeones. La peña tiene nivel 90. 183. Pero no tengo nivel 84 tampoco. Ahora ojalá si se hubiera bugueado. Se hubiera bugueado después. Que la experiencia la quiero. Todavía por cierto. Comete cosas. ¿Alguien quiere darme party? ¿Quién quiere darme party? Darme party. Party. ¿No? ¿Nadie? A ver. Si hay una, dos y tres personas. Cuatro en party. Y una quinta en party. Hay más de una party creada. En una misión que caben dos parties de cuatro. ¿La habéis dado? No, 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 no. Queda un puto minuto. Vamos a ver. Que la party son 40% más de experiencia y de objetos raros. Es que sois todos estúpidos. Creo que hay dos parties de tres. Por algún motivo. Y el otro tonto no se mete en la party tampoco. Esta gente es tonta. Pero ya son y media. Si esto me lo hacen. ¿Cuándo todavía puedo repetir la misión? Por mis cojones que me salgo y entro en otra que de en party. Yo no entiendo la gente qué manía tiene de no dar party. O de estar en parties incompletas sin motivo. Y que no tiene sentido. Aparte hay anillos en el juego que te dan más defensa si estás en una party con cuatro personas. Es que literalmente no hay ninguna ventaja por no estar en una partida con cuatro personas. Aparte de que puedes ver en la parte inferior izquierda de la pantalla la vida que tiene la peña. De tu party. No lo sé. La gente es antisocial ya. Unos límites que no lo comprendo. Es paunear la rosa, ¿verdad? Pero... No sé yo cómo va a ir la cosa de todas maneras. Pero bueno, EA. 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 No os guardo rencor ninguno por no haberme dado party. Es mentira. No recuerdo si he spawneado en la naranja o en la rosa. Creo que esta vez estaba en la rosa. Creo. Ahora como se lagué la partida otra vez sí que estamos jodidos. Hola. Porque ya no se puede repetir. Todas las misiones de emergencia en este juego tienen media hora para poder entrar en la partida. Y si no entras, pues se acabó la misión. Y yo he cobrado como un campeón. No, ataquéis a mi torre. Gracias. Coño. ¿Qué me ha dado? Ah, los tontos del fuego. El New Genesis la verdad es que no se sabe prácticamente nada de cómo va a funcionar ese juego. De hecho... Hace tiempo que no dicen nada. Lo único que han dicho es eso, que va a haber mundo abierto y que te encuentras con la gente por ahí y puedes hacer parties directamente o algo así. Pero como va a ser de mundo abierto, el tema de jefes y jefes rollo raid y cosas por el estilo, no sé yo cómo va a ir. O si va a ser algo que se vaya a hacer siquiera. Cámara. No me estás ayudando. La torre verde está dañada ya. Y yo soy el único que está defendiendo la torre rosa, ¿no? O sea que las matemáticas me fallan. ¿Está un tío parado ahí atrás o me he vuelto loco? Ese está parado. Ese está 100% parado. Y le está pegando un objeto del escenario. ¿Y sabes qué? Bien por él. No le pienso ayudar. O sea... Mi torre es más importante que no... Ese tío ha muerto porque está FK. ¡Estos son los grupos buenos! Total, teníamos garantizado haber triunfado en la partida anterior. Así que vamos a laguear el juego para que nos meta una party que no sabe ni andar, aparentemente. Este está parado desde el principio del juego. Este ha spawneado aquí y de ahí no se ha movido. ¿Pues sea? Aparte, es summoner, pero va con... Esto es una espada-pistola. Que de hecho es un rifle en el Fantastic Star Online original. Y aquí han hecho espada-pistola. Pero bueno, sí, lo que sea. Vamos a fracasar. Porque tal y como la cosa... No tenemos aún una FK. Miento. Si miráis el mapa, tenemos dos. ¡Ah, no! Mira, aún nos está moviendo. Solamente tenemos a uno. Menos mal. Bueno, menos mal. No sé, somos ocho personas. Cualquiera diría que lo que hagamos todos contribuye en cierta manera. Que somos pocos. No es una misión de doce. Y ya no somos ocho. Somos siete. Ahora, bien está chupando del tarro la experiencia, ¿sabes? Y objetos raros. Si llegamos a terminar la misión. Creo que el juego te acaba echando por inactividad. Llegado a cierto punto. Vale, también tenemos a uno. Que está... Por aquí. Ese que viene por ahí abajo. Que está recolectando cristales o haciendo yo qué sé qué. En lugar que en esta misión no hace falta recolectar muchos cristales. Para nada. Au. Y sin embargo nos están atacando a los arietes. Aunque por suerte no mucho. Pues me parece muy bien. En estos momentos de descanso que no hay nada que hacer. Recoger cristales. Pero ya está. No hace falta... Recoger cristales en todo momento. Como a lo mejor en las misiones de defensa de torres del principio del juego. Que a lo mejor subir de nivel sí que era más beneficioso. Subir de nivel aquí no es tan beneficioso. Lo único que hace es que spawnen más arietes. Y por lo tanto sea más difícil defenderlos. Así que con dos arietes basta. Nunca vas a necesitar los cuatro arietes a la vez. Joder con los grajos. Estáos quietos ya. Con este arma tengo puesto más ataque cuerpo a cuerpo por cierto. En el S4. En lugar de robo de vida. Por eso no estoy robando vida. Pero como... Con fuerza me puedo curar así en un segundo. Porque me curo más. No hace falta que cargue la habilidad. No me merece la pena el robo de vida. Puede llevar algún accidente inesperado. Vale, ok. Fuera de aquí. ¿El tío ese sigue parado? Eh, a lo mejor ha despertado. Hostias, mi torre está hecha una castaña. Pero es que creo que me estaban atacando por aquí atrás y no me he dado cuenta. No sé. No voy a permitir que me tire en la torre. Joder con el pizcajo ese. Ah, amigo. También teníamos más cosas atacando seguramente. Y los mierdas de los salamander. Dios. ¿Cómo pueden tener tanto rango y ser tan cansinos? Tengo que recuperarle vida a mi torre. Está hecha polvo. Au. Esto está operativo. Pues es para mi torre. A los demás que os den. Si hay alguien cerca del rango también le cura vida. Pero la torre lo necesita. De hecho, le voy a soltar el segundo chute, macho. Que se ha quedado para el arrastre. Ah. Por cierto, esto es un ariete enemigo. Es malo. No dejéis que se acerque. Aquí hay nuevos objetos para fastidiar a tus torres. Nuevas y novedosas. Que la verdad es que no me hacen ningún favor. Y le he olvidado a la mitad de ellos. O sea que... ¿Cuál torre le están pegando a la verde? Ya. Pues ahora mismo no puedo ir. Como comprenderás. Si tuviera... La verdad es que con a lo mejor mi personaje principal. Que quito bastante más vida. Podría defender más. Ayudar más en las torres circundantes. Pero ahora me parece que tengo las manos llenas con una sola torre. Los cristales también curan ligeramente a las torres. Pero muy muy ligeramente. De todas formas... Ya digo, no es súper obligatorio estar cogiendo cristales en todo momento. Siempre es súper prioritario defender activamente a la torre para que no le peguen. Es... Tiene lógica. Tiene sentido. A lo mejor estoy diciendo locuras. Pero creo yo que no. Vamos. Accidente es malo. Míralo. No sé quién le han reportado. O sea que hay uno que está FK de por cojones. Míralo. Ahora está viniendo alguien de la torre naranja. Pero había perdido de vista la FK. Pero creo que debe seguir a FK en alguna parte. Vale, ok. Las torres rojas son importantes. Pero aquí está la gente ya muy de fiesta, ¿no? El agua queda muy bonito, pero es poco útil. Poco práctico. ¿A qué torre estás atacando? Esta de la izquierda es la única que está atacando. Esta... ¡No! Hay alguien menos mal. ¿Puedes con ella tú solo? Sí. Gracias a Dios. La cosa va a estar un poco peliaguda. No quería haber hecho este ataque, pero ya está hecho. Sí. Perfecto. Ahora salir del puñetero. Agua, macho. ¡Qué cabrón! Me ha campeado. No me van a revivir. Tendré que esperar los 10 segundos. Ahora parece que no hay nadie a FK. O se esconde muy bien, porque no la veo en el minimapa. Aquí estaba FK antes. Voy a coger la velocidad, pues si no vamos a llegar mañana. Pegarle un par de hostias al castillo por mi parte, supongo. ¿Qué hace este aquí? Creo que está contra las torres pequeñicas. Si te cargas al jefe... ¿Qué coño me ha dado? Una de las torres pequeñicas que me estaba riendo de ella a lo mejor. Si te cargas al jefe, las torres desaparecen. Así que no es importante. Nadie va a revivir. Esto sí que es un grupo de los normales. ¡Oh, Dios! Han revivido. Qué inesperado. No lo puedo creer. Qué mala. Ya sigo siendo de cristal. Y una vez que me han saltado a la pasiva, literalmente me matan en nada. También, al revivir, se me había dado a Sifte y Evan, que hubiera sido importante. Vale, eso es importante. Vamos a por ello. Si no lo matamos, es malo. Y es un ataque que pueden hacer los castillos, que solamente pueden hacer en este modo. De hecho, lo había olvidado. Por suerte se destruyen con cierta facilidad. Siempre que vayamos a por ellas. Y como mi lado está despejado. ¡Ah, mira! La que estaba FK ha despertado. Por cierto. ¿Summoner con espada-pistola? Imagino que lo hace porque en estas misiones pueden darte huevos. De 14 estrellas, imagino. Que por cierto, ni siquiera en la versión japonesa. Que yo sepa, no hay huevos de 15 estrellas aún. Las mascotas funcionan de forma distinta. El arma de invocador de 15 estrellas sí que está, pero no las mascotas en sí mismas. ¿Han destruido la torre naranja? No, que me han avisado entonces. Sí han destruido la torre naranja. Esta es la verde... ¡Au! No, espera. ¿Azul, verde, naranja? ¿Cuál han destruido? Esta es la naranja. Han dicho que estaba el 50% a lo mejor de la vida. O menos. De todas formas, a lo mejor no me tenía que haber arriesgado meterme con un personaje menos... He vuelto a hacerlo de antes, ¿a que sí? Por cierto, Lúcer de invocación es muy buena en esta misión, ya que los enemigos suelen estar lejos. Todavía no he sacado el ataque final de Lúcer, eso lo había olvidado con este personaje. Ups. Ya que esto tiene tanto rango y quita bastante de lejos, siempre es bueno. Y por algún motivo se me ha vuelto a olvidar defender con la invocación, que hubiera sido cuanto menos útil. Por lo menos vamos a enmendarle error ligeramente ahora. Lo que sí que no hagáis nunca, como ya digo, es usar la invocación para atacar al propio castillo. El castillo ya no es un peligro. Muy extremadamente rara vez, si todas las torres están con muy, muy poca vida, podría ser útil matar al castillo rápido con la invocación. Pero si las torres tienen tan poca vida, es porque no habéis usado la invocación antes, para empezar. Así que... Literalmente no hay motivo para usar la invocación en el castillo, usarla antes. Digo invocación, transformación, pero vamos, que se entiende. Flamediamos, hay que distraerlo antes de que se acerque a la torre, porque las revienta. Tú quédate ahí, encerradito. Este ataque es malo. Au, quería tirarme defensa, pero no. Ha valido de nada. Oh, se está acercando. Ese ataque es malo para la torre. Uf, lo han matado justo. Bien, vamos. Se puede hacer, aunque mira la vida que tenemos las torres, es ridículo. No hay ningún disparo disponible de cura, pues nada. No hay ningún disparo. No hay ningún disparo. No puedo esperar a creerme las armaduras nuevas, por lo menos mis bolas siguen pegando mientras yo estoy en el suelo. ¿Por qué no hay nadie en mi lado? ¿Hola? Ah sí, hola. Pero creo que estábamos dos nada más. He esquivao, he esquivao. O puede que haya puesto a cargar Sifta, no lo sé, una de dos. Nos han destruido una torre. ¡Se han destruido mi torre! Tenía algo más de vida que eso, pensaba yo. Hijos de perra. Como digo, el castillo ataca técnicamente a las torres, pero les quita poquita vida, pero no pensaba que le diera tan poquita vida. Esto con él no pasaba, ¿no? Ni con Fighter tampoco. Si es que este personaje realmente es mi tercer personaje. Es el que me da un manejo de los tres. Pero van a los live streams, sí. De todas formas, había dos personas transformadas para matar al castillo. ¿Cómo lo hay de esto? Pero bueno. Uy, es el jefe final de la misión ya, pero es el que menos hace. Doble hace más. Aprendiz, que me parece que en esta no ha salido, también hace más. Todos hacen más. Destruir, destruir esto antes de que... nada, pasa nada. ¡Ea! Hagamos historia. Que en la historia no se metan con nosotros. Claro que con 650 de vida aún así va a ser un poco arriesgado, pero bueno. En la historia realmente, uff, casi he subido al nivel 85. Esta misión va a ser una forma buena de subir las clases que estén por ahí rankeando. Y cuando digo buena, depende. Ah, mira, Mari vuelve a estar AFK. Maravilloso. Pues yo también. Eh, ¿dónde estaba...? Reportar. Joder. He tenido el teclado, no lo tengo encima mío. Y no le podía dar a la K. Vale, ya está afuera. Toma por culo. Estaba dándole de comer a las mascotas, se supone, durante la propia misión. La peña... ¿Se le va la pinza? Es la excusa que ha puesto. No sé si era una excusa o... ¿En serio? Ah, él se ha puesto a hacer esto. Por cierto, yo también tengo que darle de comer a mis mascotas, pero tío. Que tengo que algunas subir para que me corte a la gente. Eso puedes hacerlo sobre todo cuando están la gente spameando en los lobbies, que sí. Ah, compra meseta, entra en esta página web, no sé qué historias. El problema es que crean las cuentas en masa y es completamente inútil, pero bueno. Pero... Esto, a lo mejor, la única utilidad real que tiene es eso. Si te encuentras aquí en AFK, pero especialmente si ves a la gente que está descaradamente AFK en misiones rollo... Cuando estás AFK, a veces puedes ponerte a seguir a los jugadores, automáticamente. Y si ves que la G Peña no ataque y cosas así, que están AFK chupando del frasco para llevarse la experiencia en misiones como la del Bosque Encantado, en misiones como... Una misión que todavía no han metido, que deberían meter, porque tendría que estar ya... Hay una misión que es de las recomendadas, que es la mejor para ganar experiencia, que tendría que ser la cuarta misión, que debería estar aquí, pero no está. Aunque es una misión rotatoria, cambia según el día. Pero una de esas misiones que rotan, según el día, es la mejor misión para ganar experiencia. Y ahí la Peña está AFK de unas formas escandalosas, y eso sí que es reportable en mi opinión. Pero bueno, y en el Bosque Encantado también, que te puedes hallar más de las chetas chetas, y está la Peña rascándose la huevada. Y matas más lento, estás empeorándole a todo el resto del grupo el farmeo, haciendo ni el huevo. Por cierto, esta armadura no vale para absolutamente nada. Fuera. A lo mejor las podría guardar y cambiarlas en la tienda de intercambio por algo. ¿Por qué se cambian? Pero es que... Bah. ¿Qué importa? ¿Scoobes? Nah, tengo scobes. No pasa nada. Pero bueno, sí. Había un tío por aquí con alguno de los trajes, me parece. Pero bueno, sí, que han sacado un nuevo... Ratón. Han sacado un nuevo cosa de esta. Un nuevo hace Scratch. No he vendido nada. Lástima. Aquí. ¿Qué es eso? ¿Black Blue? ¿Y alguien sabe cómo se llama el otro juego? ¿El del protagonista este del pelo negro? ¿Tiene que ser algo de Blazing o de Beats, por el nombre? El del pelo blanco es el Ragnac, que es del Black Blue, pero el otro... Espérate un momento. Si vengo a la lista de premios puedo ver el nombre de Florent. ¿Puede ser Florent? No, Florent es otro personaje. Esto es Ragna. Entonces... Ragna. Mierda. ¿Sol? ¿Se llama Sol? ¿Qué juego se llama el protagonista Sol de peleas? Porque vamos, también es de peleas. Es muy del estilo. Pero es que se me ha ido el nombre. Pero bueno, trajes de juego este de peleas y pelos y nada más particular. Lo único es que si veis en lo más vendido están evidentemente las mameyas. Porque, por supuesto, y ahora están empezando a subir de precio ya. Ahora están por 33 millones. Antes estaban... ¡Uh! 32, 50, 500. A lo mejor la compro. Han empezado a subir de precio. Antes estaban por los 30 millones. Puede que un poquito menos en alguna ocasión, pero rara vez. Si de verdad queréis comprarlas, tenéis que correr ya. Una forma... Yo he comprado un par de cadas para luego revenderlas, como dije que haría. O sea, no oculto nada. Tengo 30... No, no tengo 30 millones. Caca. Porque están más baratas las blancas que antes estaban. Luego las pienso revender. Cuando estén mucho más caras. Es uno de los objetos que van a estar... Es uno de los objetos que en la versión japonesa han estado más caros. De los que más. Vamos. Así que eso empezará a subir. Dentro de un par de semanas no se va a poder comprar ese ticket de AC. Así que el momento es ahora, porque va a empezar a subir los precios exageradamente. A 100 millones ha estado en la versión japonesa, si no recuerdo mal. Así que... Si queréis, todavía a lo mejor estáis a tiempo de guardarlos en la saca para luego. No garantizo que a lo mejor justo en la versión americana no suban por algo, pero lo más seguro es que vayan a subir de precio. Pero bueno, por lo menos si pensamos en la versión japonesa lo que ocurrió. Una cosa. Hay una forma de ganar pelas que antes no estaba. Por eso he podido comprarla varias veces. Literalmente tengo dos de cada. No para mí. Para luego. Para los dineros. Y podría haber estado aprovechando ese dinero que he gastado en de verdad mejorar mis armaduras y mis cosas. Pero lo he guardado para invertirlo para luego mejorarme mis armaduras y mis cosas. Da igual. Más meseta es más mejor. Supongamos que lo puedo vender a buen precio. Espero que sí. Una cosa que se puede hacer. Si os fijáis aquí en la lista de los objetos más vendidos, ¿vale? Están los típicos bailecicos. Están evidentemente. Y si nos vamos un poco más para acá, tenemos esto. Lumiers. Las armas Lumier se pueden vender. En su época, en la versión japonesa, las armas de 14 estrellas no se podían vender. De hecho, las armas de 13 no se podían vender hasta un poco hace... Bueno, hace algún tiempo ya, pero... Las de 13 antes ni siquiera se podían vender. Ahora se pueden vender armas de 13 y de 14 estrellas. Las de 15 ya no, que bastante sería. Eso quiere decir que la gente puede crear Lumier comprando las de las tiendas y todo eso y venderlas. Y las armas de héroe se venden. Vale que han bajado mucho de precio. La peña se ha coscado de la película. Pero yo me cosqué tempranico y he hecho unas cuantas y he vendido... No muchas, unas pocas, las que tampoco soy hiper millonario. O sea, tengo veintipico millones ahorrados. Nada más. Pero vendí una de esta por veintisiete millones o por treinta. Así que han bajado definitivamente de precio. Han bajado, bajado de precio. Antes eran más caras. Pero las armas de héroe son las únicas que merece la pena hacer esto. Porque el resto de armas no se venden. Pero la peña, como está todo el mundo subido al héroe, dice, ah, pues en lugar de hacerme la Lumier, que hay que hacer cosas y pensar, compro la Lumier en la tienda por veintipico millones y ya está. Y mejoro mi arma de catorce estrellas a quince y punto pelota. Sin embargo, ¿cuánto cuesta hacer un arma Lumier? ¿Tres millones? ¿Como mucho? ¿Siendo negativos? Como mucho, mucho, tres millones. Te gastas en hacer un arma Lumier al 35. Gracias a nuestro querido amigo, tú eres los scoobes. ¡Las armas de experiencia mini! En una partida buena de farmeo en Berihard, te sacas 800, 900 fotonesferes. Me quedan solamente 1200 porque he comprado armas de experiencia mini como para parar un carro. Como para parar un tren, vamos. Luego, con esas armas de experiencia mejoras las armas que te piden. Por cierto, ¿es una misión tuya? Ok. Camuflaje gratis, no me había dado cuenta. Guay. Aquí en Dudu mejoras las armas a más 35 y las fusionas en Lumier. De todas formas, puede caber la posibilidad. Vamos a experimentar. Aunque seguramente hayan subido los precios en las tiendas. Vamos a mandar a tomar por culo el ratón. Si veis que la cámara da vueltas es que tengo el ratón. En una posición precaria. Madre mía, ¿cómo han aumentado? ¿Cómo han mejorado las vistas últimamente? Pero bueno. Para hacer una Lumier necesitaríamos tres armas. Yutus, Echebel, ¿verdad? Recuérdamelo. Lumier, necesitamos Yutus, Golem y Echebel. Golem tengo que tener seguro en el inventario, pero supongamos que no tenemos ninguno de los ingredientes. Golem, a lo mejor... Vale, Golem ya no me quedan, porque las armas que después de haber creado las armas a más 35, las que me sobraban, las transformé, las transformé en armas, en goldnias y cosas de esas. Dudu mejora las armas a 35 sin intentarlo, claro. Las armas de experiencia, esto es lo de la semana pasada. Las metieron la semana pasada y dan uno o dos niveles garantizados a cualquier arma. Y las grindeos ya son de tipo nuevo, no de tipo viejo. Dudu, los grindeos no se pueden fallar. No estoy hablando de afixes, estoy hablando de grindeos. Es Golem Bomber, me parece, ¿verdad? ¿O Bomber Golem? No, Bomber Golem son las... No, perdón. Son Golem, no me acuerdo... Bluffs. Bluff, Golem Bluffs. Fijaros en una cosa, que el arma tenga 35 de límite. Si no tiene 35 de límite, os harían falta más, pero las Golem Bluffs las dan a casco porro. Puede ser que la gente venda... Golem Bluffs con límite 35 son 100.000 de meseta. Vamos a ponerle 105.000 para redondear de meseta de gasto. Iblidas. Mierda, ¿cómo se llamaba la Iblida de la espada? Tengo que fijarme en estas cosas antes. A lo mejor tengo una en el inventario para verlo. No, como ya dije, todas las armas que me fueron sobrando, las he ido transformando, porque ya hice unas cuantas armas a 35, las vendí y ya dije, paso. Vamos a hacer memoria, un segundo. Fij, respóndeme a unas preguntas. Pero esto la semana pasada, en cuanto me di cuenta, dije, uuuh, y empecé a sacar algo de pasta. Por fin, porque estaba... Son Yutus Lamina y Eschevele Hander. Podrían haberle llamado Swore a todo, o algo así, y hubiera sido más fácil. Para entendernos. Hander, estoy buscando... Aquí está. La Iblida cuesta 200.000, pero solamente con límite 30. Ahora que alejo el ratón, justo lo necesito. Límite 30. Pero si bajamos un poco, seguramente encontramos alguna con límite 35. O si no, compramos 6 veces esto. Arma para poder hacerlo a más 35. Esto no son cosas nuevas. Por menos de un millón suele haber gente que las venda con límite 35 porque le han salido en misiones. Y no sepan su auténtico valor. ¿Qué podría ser eventualmente una Lumière? ¿Nadie? ¿Todas? ¿30? ¿De verdad? Joder, la gente se ha acoscao. Una lástima. A lo mejor por menos de un millón... Eh... ¿Al más 10? ¿Por qué? ¡Ey! ¡Un millón! Eh, suele estar por ahí. Un millón ciento y pico mil. Un millón ciento cinco mil ya hemos gastado para hacer el arma, ¿vale? Más Yutus. Mismo caso... Ah, mierda. Yutus tenía otro nombre. Lámina, me parece. Sí. Límite 30, límite 30, límite 30... Siempre habrá alguna con límite 35. Sino, como ya digo, comprar seis de ellas. Pero seis de ellas son tres millones, lo cual es un poco más caro del que me hubiera gustado. ¡Ah! Me parece... Ahí tenemos una por dos millones. Hemos gastado tres millones y pico. Lo que yo he dicho. Para conseguir los ingredientes. Subir los almas 35 son... Vamos a ponerle otro millón. En Dudu, porque subir de nivel las armas te cuesta dinero. Y estoy seguro que no cuesta un millón. Subir todas las tres armas a más 35. Y el resto, Photon Boosters de aquí. Si no tenéis Photon Boosters, hacer una misión en avanzado. De un Advanced Quest en Very Hard. No tiene por qué ser en Super Hard, en Very Hard. Y te sueltan un puñado. Compras. Creas. Porque no hace falta scoobes. Para crear la... El arma de 15 estrellas. El Atlas Farder X. Hacen falta scoobes. Pero para crear el Lumiere, que es el ingrediente que se puede vender en las tiendas. El Atlas no. El Atlas no lo vas a ver en las tiendas. Porque para eso te hace falta gastar la Chronos Eternistón. Pero la Lumiere... Sí. Y la gente es muy vaga. La gente se hace el Atlas Farder. Y dice... Ah, pues la Lumiere la compró. Y ahora que están bajando de precios... Sí. ¿Por qué no comprarla? Pero te cuestan 3-4 millones a lo sumo. La transacción. Tirando de no tener ninguno de los ingredientes. Si tienes alguno de los ingredientes, más barato. Yo tenía golem... Goblem... A golem a montones de espadas. Me soltaron un huevo. Sobre todo porque era héroe jugando al Bosque Encantado. Así que... Y en el Bosque Encantado... Y en las misiones como la que acabamos de hacer ahora. Las Booster Quests. Sueltan todos los ingredientes. En esta Booster Quest nueva incluso sueltan Jutus también. O sea que a lo mejor no te hace falta ninguno de los ingredientes. Y si te hacen falta alguno... También tenemos aquí... Perdón. Aquí... Las Jutus. Las Jutus no hacía falta que las comprara. Las Jutus podía haber hecho perfectamente esto. 6 de ellas. 300. 300 no es nada. Si ahora mismo... Si necesitas... Armas de tipo 4... En el intercambio de Día de Acción de Gracias... Cuestan nada. Puedo comprar 100 de estas. Fácil. De haber hecho la misión de Acción de Gracias. O de hacer cosas. De hacer misiones últimamente. Te sueltan cosas de Acción de Gracias. Sacasco. Porro, tío. Con una Atlas Farderex no hace falta ir a la Trailblazer. No hace falta. Pero recordad que la Trailblazer tiene una habilidad S1 muy buena. Que es cuanto más daño tenga tu arma fixeado... Más porcentaje de daño quita. Y porcentajes... Siempre son importantes hasta un 5%. Y 5% es bastante. Aparte... No es tan complicado. Las Trailblazer... Yo diría... No hagáis las Trailblazer. No hacen falta. Pero... ¿Qué problema hay para hacerse las Trailblazer? Que tienes que subir otras 4 armas al más 35, ¿verdad? Ya tengo preparada mi Trailblazer para cuando salgan, literalmente. Lo único que también piden 400 scoves. Las Trailblazer además tienen una cosa especial. Odio llamarlas Trailblazer, pero bueno. Para crearla necesitas una Starquake. Para crearla Starquake necesitas una Detonation, una Cloudum, una Alure y una Serraire. La única diferencia con las Atlas, o con las Lumiere técnicamente, es que no tiene que ser una en particular. Cualquier Detonation sirve. Cualquier Cloudium sirve. Cualquier Alure sirve para cualquier arma. ¿Vale? Los requisitos son los mismos. Para crear una espada... Que para crear... Un Rod. Por ejemplo. ¿Vale? Porque no existen todas las Detonation. No existen todas las Cloudium. No existen todas las Serraire. Hay algunas armas que no existen en esas categorías. Aparte, esas armas se pueden comprar también por piedras de nivel 4. Porque siempre vengo a ti, si es a ti a quien tengo que venir. Aquí más abajo están también. Cloudium. Alure. Serraire. Y me he saltado un tipo. Detonation. ¿Vale? Pero es que fijaros. Detonation hay espada. Hay doble sable, pero no hay dagas, por ejemplo. No hay rifle. Hay solamente launcher. No hay rod. Hay wand. O sea... El problema es la Profound. Que la Profound te pide una concreta. Ya, pero la Profound se puede cambiar por piedras del jefe. Ya veremos la cantidad de piedras que sueltan cuando salga el evento. Pero pensar también. Pensar dos cosas. Vamos a ver. Vamos al arma. El Rod mismo, que es lo que cogió antes. Tenemos estos ingredientes. Hacen falta estos fragmentos. ¿Vale? Que te los suelta el jefe. Hace falta que te den una Profound. Pero una Profound vale 15 fragmentos. También es cierto una cosa. Una Profound vale 15 fragmentos para hacerlo a más 30. En realidad te hacen falta 6 veces esto. Te hacen falta 90. Te hacen falta 90. Pero de todas formas para el siguiente nivel te piden 150, que es más. Así que en total nos están pidiendo 240. Más... Ya, eso es todo. Para la Trailblazer no te piden más piedras. Te piden 200 y pico. Y para las armaduras, ¿cuánto te piden? Que esto sí que va a ser lo curioso. Que eso no me acuerdo de memoria. 50. Te harían falta, si quieres las 3 piezas de armadura, 150 más 240, he dicho. Si quieres hacerte toda la equipación de... Creo que no es tanto, pero la verdad es que no me acuerdo cuántas piedras suelta persona. No me acuerdo. Imagino que por derrotarlo te tienen que dar como premio más piedras o algo de eso. Ahora, se os está olvidando otro factor para hacer las Trailblazer. Si mi teoría es cierta y el día 25 es persona, y solamente quedan dos semanas después de que aparezca persona de episodio 5, tendrán que hacer un ROAD a episodio 6. Donde darán, seguramente, tickets de experiencia. Y donde darán materiales para hacerse armas de 15 estrellas. Que debería ser lo suyo. Dan entre 6 y 10 erevos por boss. Demasiado poco, ¿no? Ya veremos. El problema va a depender todo de las piedras que te den. Pero por subirse las armas al más 35 no es problema. De hecho, como ya digo. Como ahora están los objetos de experiencia mini, que son súper importantes. No puedo recalcarlo de manera más efusiva. Puedes tener el arma que te salga de los huevos al más 35. Tengo una Claudium, una Olure, una Detonation. Y en alguna parte las erraré esperando a que salga la actualización para hacerlas. Bueno, y derrotar al jefe unas cuantas veces, por supuesto. Va a haber a ver cuántas piedrecitas te suelta el jefe. Ese va a ser el problema. No en las armas. Me voy a hacer un arma... Me voy a preparar un arma para Phantom. Me voy a hacer una Lightstream para Phantom. O como se llamen ahora. He olvidado el nombre de nuevo. Es que no consigo... Trailblazer. Cuando salgan las armas me haré una para el Phantom. Y luego pasaremos directamente... A ver. Podéis hacer... El arma es bonica. Y tal. Que podéis haceros a lo mejor una si queréis. O tener una en la recámara. Para poder recordar. Igual que hicimos una Atlas. Que de hecho la tengo aquí guardada. La hemos visto antes. Igual que tengo un Atlas para sacrificios. Para poder heredar lo del robo de vida cuando yo quiera. Armas que tengan ranuras de tipo 4. Va a haber que crearse una Lightstream sacrificable también yo creo. Debido a que tienen una de las mejores habilidades de tipo S1. Que es la de los afixes. Hay otra que puede competir con ella. Pero es ligeramente peor. Pero esta habilidad es una de las grandísimas mejores. De tipo S1. Así que a lo mejor... Debería... Hacería falta hacerse una de todas maneras. Para ese sacrificio. Yo voy a hacer otra también porque son bonicas. Y porque me apetece. Y porque yo lo valgo. Y ya está. Pero vamos. Que la dificultad no es hacer almas a más 35 como lo era antes. Ahora las almas a más 35 puedes hacer en un momento. Pero ya las hice el otro día y me canso de repetirlo. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero alguien me ha... Perfecto. He guardado la meseta. No padre. No habré vendido nada en estos momentos musicales. ¿Verdad? Es que tengo otro arma de más 35 vendiéndose. Vamos a cambiar de personaje. Voy a volver a hacer... Vamos a hacer historia. Pero antes... Una revancha. ¿Vuelvo a ser fighter de nuevo? Y creo que estoy por el nivel 21 o 22 del jefe. Así que esto no le da ya que sí. Alarma. Me he cambiado la espada. Esta es la espada transformada en doble sable. Lo único que le he puesto un camo. Le he puesto el camo este de las armas que se pueden comprar en el modo challenge. Porque está chula. Y tal. Pero esta es el arma cambiada de tipo. Vamos. CIEG puede hacer... Cambiar categoría de arma. Y puedes cambiar un arma... A otro tipo de arma. Lo único que tienes que pagar... De nuevo... 999 gold nias. Y 999 safar. Pero como ya dije... Todo el resto de armas de 13 estrellas... Que tenía por ahí que me sobraban... Dije... A reciclarse. Y ahora tengo ahí... A cholón. O sea que no pasa nada. Así que me he cambiado el arma de tipo. Luego a lo mejor puede que cuando salga Phantom... Lo vuelva a cambiar de tipo. Pero por qué no. Es gratis. Prácticamente. Vamos a hacer una bonita... Mundo paralelo. Que por cierto... Cambia la decoración. Que esto no lo sabía yo. Es que en la versión japonesa lo hice tan tan poco. Que es que ni lo sabía. Un segundo. Ah. Tendría que irme a la habitación de la alianza... A coger más fuerza. Más fuerza es más mejor. En League Ars... ¿Qué pasa? ¿He hecho algo en alguna Ars League? ¿Por qué me hablas? No sabía que había participado en alguna Ars League antes. Pues vale. Son eventos que van ocurriendo de forma medio aleatoria. Me lo das directamente, ¿no? Maravilloso. 5 SG. No es mucha recompensa si quedas el primero de tu liga. Pero no importa. Vamos a coger ataque. También vale cogerse defensa si ves que te mata mucho y muy fuerte. Pero como este arma es una Atlas X. Tengo el seguro de vida. 100 DSG da el primero. No, lo hago. Casi nunca me entero cuándo son, la verdad. Así que tampoco me interesa mucho. Cosas, maldita sea. Como es una Atlas X, tengo el seguro de vida de que cuando te van a matar te resucita una vez. Aparte, Hunter de secundaria, 70% de probabilidades de que no te mate. Aparte, la pasiva del Overload. Pero aún así conseguirá matarme de formas misteriosas como el otro día. Luego, cada vez que me lo he hecho, me lo he meado. Pero cuando hago en live stream a este mamarracho, le da todo igual. Y se salta todas mis pasivas de formas misteriosas. Pero de todas formas, el arma de 15 estrellas se nota la diferencia de ataque. Con el arma de 14 lo mataba en 2 minutos y pico, 3 minutos y al... 3 minutos o por ahí. Y con el arma de 15 lo mato en 2 minutos y poco. Ahora me cuesta más matarlo. Debido a que ya lleva nivel 20 y pico. Ya no es tan debilucho. O sea, nunca ha sido debilucho. Pero ahora cuesta un poquito más matarlo 21. Como ya digo, a estas alturas la gente creo que está ya en pisos 70 y algo o algo así. O 80 supongo. Porque cada día lo han hecho 10 veces. Y yo he pasado como de la mierda. Una vez lo hice 5 veces, otra vez lo hice 2. O sea que según me da. A veces no porque... No sé, tampoco yo qué sé. Me importa. Pero la decoración ha cambiado. Ya no está nublado. A partir del nivel 10 ya no está nublado. Y eso yo no lo sabía. En la versión japonesa no lo hice nunca. Lo hice hasta nivel 5 me parece. Y ya me cansé. Dije, ande, que le den. Pero no sé. Ahora lo he hecho un poco más. Vamos a tirarnos 60 y de vana por el tiempo que nos dure. Y pa' dentro. Pero la gente está muy enferma y la peña se lo hace las 10 veces por día como los locos. Yo me da mucho palo. Pero mira qué bonito es ahora. Mira qué efectos de iluminación. Oye, te lo puedes tú de creer. Qué bonito el sitio. Es la primera vez que lo voy a hacer en nivel 21. No sé si tendrá algo nuevo. Eso ha estado muy feo. Ah, por cierto. Me han empezado a nerfear las curas. Me debería curar 30 cada vez y ahora ya solo me cura 21. Luego me parece que al final solamente te curas uno de vida o algo así. Básicamente inutilizando tus curas. Otra cosa que no hice el otro día. A ver si hace cierto ataque. Los pilares no están de adorno. Te puedes cubrir en ellos. Evita que te peguen alguna vez. Quería haber mirado los pilares y por eso me han pegado. Pero bueno, no pasa nada. Me ha saltado la pasiva, gracias a Dios. No como alguna de las otras veces. Por cierto, a partir de cierto nivel, cuando le haces muchas veces el mismo ataque, se lo cubre. Y no le quitas vida. Tienes que intentar alternar ataques. No vale pegarle todo el rato con lo mismo. Eh, no me has dado. Y ahora... Oh no, va a pegarme por detrás. Ah no, que se trata de que me da invencibilidad. Ahora que me salga de los huevos. Con 15 estrellas de verdad que se nota bastante la diferencia de poder. O sea... Estamos chetejos. Ah mira, los clones que dije que podía hacer. Lo que pasa es que si le pegas directamente, pues... Se fuma el clon. El clon puede dar mucho por culo como no lo tengas en cuenta. Si a veces parece que me tendría que haber pegado y no me pega, es porque este ataque... Tiene frames de invulnerabilidad durante toda la animación. Lo que pasa es que si lo spameas demasiado, evidentemente se lo va a cubrir ese ataque. Au, ahí no me he cubierto. Pero bueno, sabes que tenía que usar esto, así que me da igual. A por ellos, mag. Lo tenía que haber hecho en cierto ataque en particular. No ahora que el mag también trae invulnerabilidad cuando lo lanzas. Y hay un ataque en particular que sí que me vendría bien cubrirme. Pero bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? Perdón, estoy detrás tuyo. Lo lamento. Me ha saltado la pasiva. Magnífico. La de la propia clase, no la otra. ¡Este ataque! Este ataque es el que me comí como un campeón, yo creo, una de las veces. Pero solamente con hacer esto. ¡Ey! Soy inmortal porque hay un pilar entre medias. Excepto con este ataque. El ataque circular ya no se lo cubre. Pero para eso tengo mi propio ataque. ¡Ey! No vale, no vale. ¿A dónde ibas? ¿Me ibas a pegar por detrás? No le pego yo a él tampoco, pero por lo menos a mí tampoco. ¡Uf! Ok, aquí creo que me ha saltado la pasiva del arma. Eso es malo. Si me curo, ¿cuánto me curo con esto? Suficiente. Ya que vamos a tomarnos un descansito. A ver qué es que de este ataque. Vamos a tirarnos los buffos de nuevo. Y ya terminamos. Si al combate no le queda nada. Y cuanto más tiempo esté parado, porque para tirarme los buffos estoy parado, tampoco es una excelentísima idea. ¡Ey! ¡Mierda! Lo he hecho muy pronto. ¡Uf! Podríamos haber tenido un problema ahí grande tú y yo, ¿sabes? Ahí me has querido faltar al respeto. Pensaba, lo hice muy tarde. Ahí sí que me ha saltado la pasiva a la vida. Por completo. Acércate un poco que si no, no te pego. 3 minutos 40, bastante lento. Sobre todo porque me he alejado para tirarme los buffos. Pero vamos, que no es realmente mucho problema. También te sueltan... ¿Dónde está? Ah, te has muerto en la esquina. Cada vez que lo haces te sueltan scubes de clase, lo cual es súper bueno. ¡Uh! Me sueltan 3 por cada piso ahora. Interesante. Muy buena forma de farmear scubes de clase, si puedes superarlo con facilidad. Y... Tickets de transmutación de arma. Esto no lo he mostrado yo creo que nunca. Pero a ver si hago con muchas ranuras. Los tickets de transmutación de arma sirve para ponerte cualquier camuflaje. Básicamente, un camu es lo que tengo yo equipado ahora mismo. O sea... Este arma... Perdón. Customizar. El camuflaje es esto, el ideal este que tengo puesto. Si yo me lo quito, el arma recupera su aspecto original. Que no me gusta especialmente el aspecto del Atlas... Doble sable, parece más una lanza que otra cosa. No me superenamora su aspecto. Puedes hacer básicamente equiparte un camu en la propia arma. Sin necesidad de llevar encima el camu y que esté ocupando un hueco de inventario. Aparte, si quieres distinguir distintas armas. Quiero que este arma tenga este aspecto. Pero que no me cambie el aspecto de esta otra arma. Que me gusta su aspecto, ¿vale? Aparte que este de color es distinto. Porque si yo me pongo... El camu de nuevo. Este arma... Ahora mis dos... Mis dos dobles sables que son distintos y además tienen distintos elementos. Tienen el mismo aspecto. Y a lo mejor no quiero que eso sea. Estos son pijoterías. Pero que a mí me gustan. De hecho, tengo estos puños. Lo tengo con el camu puesto. Con el camu directamente. Te hacen falta 150 de esos tickets. Para intercambiarlo por un ticket auténtico. Para poder hacer ese intercambio. De hecho, está en la swap shop por aquí. No puedo hacerlo ahora mismo. No me han dado nada interesante. Así que no pasa nada. Estos son un poco pijoterías. Pero es una cosa que no había explicado en particular. Aquí está. 150 pases por uno de verdad. Tengo 400 y pico. O sea que sin problema. Sí, dame tres. O los que me vayas a dar. Gastas uno de esos pases más un millón de meseta para poder hacer eso. Y alternativamente, y la opción que prefiero. No tienen por qué ser camos. Cualquier arma que tengas a nivel 35. A más 35. Puedes hacer como si fuera un camo. Y eso sí que me mola. Solamente tenía dos pases. Jo, lástima. Ya conseguiré más en el bosque encantado. En el jefe este. Lo que sea. Cada ciertos pisos que superas del jefe este. Tran ciertas recompensas garantizadas. Ahora, no me las sé de memoria. Está en alguna página web. En alguna parte que no recuerdo. Están en el visifone. Generalmente todo está en el visifone. ¿He conseguido algo de meseta? No, he gastado antes meseta a casco porro como un imbécil. No pasa nada. Pero por ejemplo, este arma me gusta. Pero cuando consiga alguna mejora de 15 estrellas le pondré este aspecto. Porque me encanta. Y con esto y un bizcocho podemos pasar a la historia. Seguro que no tengo que almacenar nada más, ¿no? No sé por qué pienso que he sacado algo más. Vamos a cambiar de personaje y vamos a cambiar la historia. Básicamente este segmento quiere decir armas de 15 estrellas es igual a bueno. Y se mata a más que herede más fácil. Y si eres héroe además, más todavía. Pero te van a ir nerfeando el robo de vida. Así que cuidado, ¿eh? Cuidado con el robo de vida. Casi es más seguro ir con otra clase con el hunter de secundaria para la pasiva que no depender tanto del robo de vida. Pero bueno. Recomendaciones generales. ¿Y por qué he dicho lo de los camos? Porque el Atlas Vire Este o el Atlas Eif tampoco me enamora su aspecto. Y como crear armas a nivel a más 35 es básicamente gratis, ahora he hecho esto. Esta Glicine a más 35. Y vamos a aprovecharla para utilizar su aspecto en este arma. Porque mola más. Perdón. ¿Dónde estás? Y por cierto, prefiero a Dudu, no a ti que lo sepas. Dudu, que yo sepa, es más competente que tú. Y tú eres inútil. Lo que pasa es que Dudu es malintencionado y le gusta fallar a posta. Pero eso puedo respetarlo. Que seas inútil, eso ya no. ¿Dónde es weapon transmutation? Aquí está. Cambiar la apariencia de alarma. Cambiar la apariencia del Atlas. Con la apariencia también podría ponerle la sartén. Que es tentador. Ah, sí, también cuesta un millón de meseta. Había olvidado ese pequeño detalle. No es un precio despreciable. Podría ponerle el aspecto, la verdad, de la sartén. Pero... No. Porque luego este arma la voy a volver a aprovechar y prefiero esta forma. Perdón. Transmutación. Sí, cámbiame el aspecto. El aspecto del Atlas. Y me pones al Glicine. Y ahora va a tener este aspecto que es bastante más bonico. Hubiera preferido que fuera blanco por el elemento del arma. Pero... ¿A qué le vamos a hacer? Ahora mi arma no es extraña y fea, ahora solamente es extraña, pero bonita. Eso es todo. El arma literalmente no se pierde. El arma la conservas. Puedes hacer con ella lo que quieras. Y efectivamente la voy a guardar y no sacar nunca jamás del inventario. Es una buena opción. Y ya está. Puede generar un poco de confusión porque va a parecer que voy con un arma de 13 estrellas por la vida. Pero bueno, yo sé lo que me llevo. Así que con eso me vale. Tengo todavía el bufo de fuerza. Es una buena idea. ¡Vamos a hacer historia! Al final solo podremos hacer un capítulo como siempre. Pero bueno, por cierto... ¿Número 2 o número 3? Altar, altar, altar. Número 3. Vale, un pequeño repasillo del último día. Fuimos al altar de los dragones. Los dragones son importantes. Eh, tío, ¿quieres viajar en el tiempo? Me voy a cambiar el pelo para que me distingas. Ah, vale. Viajamos en el tiempo y hemos salvado. A... Zeno. Pero no se lo vamos a decir a nadie para no generar paradojas temporales. Básicamente eso es todo. Básicamente dijimos... O bueno, nos encontramos con el chiquillo mágico este. Xiao. Que nos dijo, eh, tío, soy el hermano de... De Sion, así que puedo hacer chetos temporales. ¿Te apetece? Y básicamente eso fue lo que ocurrió. Volvimos al pasadete. Y... Ya está. Y echamos un casquete en el pasadete. Y esa casquetización del pasado ha hecho que salvemos a Zeno. Y por ello... Poco más. Literalmente no ha habido ninguna repercusión porque no le hemos dicho a nadie que está vivo. Continuemos. Pero... Eh, tío. Volver al pasado y salvar a gente que supuestamente está muerta pero nadie realmente vio cómo murió. Es una opción. ¿Quién lo iba a pensar? Si solamente en el primer episodio no hayamos viajado en el tiempo como locos todo este tiempo. Ah, sí. Para empezar... Porque siempre tenemos que... Estoy totalmente bien. Paddy aquí. Bien que te ver. Hola. Tía aquí. Paddy es una pena. Vamos a la ignorar, ¿vale? No hay nadie aquí, pero tú y yo. Eh, sí que hay agua en el suelo, ¿no la ves? Debería originalmente un bosque, o al menos bajo agua. Pero ahora es una cavernia secada, por lo tanto no nos desaparecemos. Dice que las personas han visto las localidades strange por aquí, algunas de las que ahora están esperando investigación. El problema es, no hay un poco de información de esas investigaciones se hizo publico. Incluso que podemos hablar con los locales aquí, no hemos escuchado nada sobre algo que ocurre en estas localidades. ¿Qué sospeito? O sea que esto no es el momento correcto para anunciarlo, o si nunca intentaron ir a publicar con sus resultados. Eso no es todo tan sospechoso. O sea que no sería si las instalaciones alrededor de aquí no estuvieran de repente destruidas. No uno sabe quién está detrás o cuál es su objetivo. Gracias a toda esa destrucción, los enemigos violentos aquí han llegado aún más violentos y comenzaron a atacar a la gente. ¡Es la peor! Maravilloso. Básicamente en este episodio, en el episodio 1, realmente solamente había tres planetas. Naverius, con V por algún motivo. Andusia o Anduskia y Lilipa. Que ese sí que no lo han cambiado el nombre, gracias a Dios. O lo han llamado Lilipan, no importa. En el episodio 2 metieron el planeta de agua. Si os acordáis al principio, pues la playa, investigamos la playa. Luego investigamos. Esto fue el altar de los dragones que vino un poco a destiempo, pero fue por meter a Xiao. No pasa nada. Ahora, seguimos explorando el planeta de Wopal, el planeta acuático. Y esto es el suelo marino. Lo que pasa es que está seco por motivos. Y aparte, dicen que hay instalaciones por aquí, como laboratorios y cosas por el estilo. Me pregunto si tendrá algo que ver con algo. Mientras, vamos a no decirle a nadie que la gente está viva. Pero eso es básicamente lo que han dicho. Uh, deberíamos estar ahogándonos, pero esto está seco. Me pregunto por qué. ¿Seguro que no se harán experimentos raros? Nah, que vano creo. ¿Y por algún motivo? ¿Por algún motivo? Siempre que empezamos un nuevo capítulo, siempre nos tienen que empezar saludando las Alvin y las ardillas estas, macho. Qué asco Dan, pero bueno, Ea. Esta reacción no es absolutamente nada normal, pero vale. ¿Por qué estás tratando de ser una clase que no te apetece? Bueno, supongo que turnabout es fair play. Nosotros hemos estado juntos por tanto tiempo, pensé que quizás estar aparte por un poco nos haría algo de bien, pero... ¿Seriamente? ¿Dónde vas? ¿Por qué no te vuelvas aún? Me extraño. ¿Te? ¿Por qué? ¿Y-y? ¿W-were tú simplemente... escuchándome? ¡Oh, por supuesto no! ¿No escuchaste algo, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, sí, estaba diciendo que necesito dar este tipo de Arx me todo, ¿verdad? Oh, eso es cierto. Tengo algo de explorar para hacer. ¿Puedes ayudarme a entrar en esta área? ¿Verdad, ¿verdad? Ok, genial, genial. En cualquier caso, intento seguir adelante. ¿Puedes mantener toda mi situación un secreto de Echo? Ya ha pasado bastante tiempo, o sea, en la realidad. Pero, ea. Coño, la música. ¿Por qué? Esa es la música del fondo marino, ¿por qué? Me la han puesto en el vídeo, así de repente. Echo está pensando en Zeno. Así ha te echo de menos. Estoy acostumbrado a que me hagas esperar, pero esto es demasiado no sé qué. Le atacó Darfalz. No es una cosa normal, ¿vale? Que te prometió que volvería, pero... ¿Por qué estás hablando de tiempo? Dea, no le puse una fecha límite. No dijo ninguna fecha límite para que volviera, no sé qué. Pero ¿por qué asumes de verdad que está vivo? Si en situaciones normales tendría que estar más muerto que na. Que es supuestamente Darfalz, es importante, es poderoso y eso. O sea, a estas alturas de la película con nivel 90, no, pero... Se supone que sí, es amenazante y tal. Vale, que esto lo teníamos que haber hecho hace mucho tiempo, pero bueno. Ah, no, estaba escuchando lo que estaba diciendo. Ah, bueno, también se reiría de mí. Me diría que qué hago usando una clase que no me pega, no sé qué. Y poco más. Están preparando el eventual retorno de Zeno, súper descaradamente. Pero bueno, y también vemos en nuestra mente... Oh, no, no le digas nada, manténlo en secreto. Y yo, pues, vale. Y me he salido sin querer... Ups, perdón. Botón equivocado, como siempre. Ahora estamos en el mismo barco, vamos para allá. Perdona, lo del pelo no recuerdo cuál eras. Bueno, si estamos en el presente tienes que ser la del presente, ya da igual el pelo. Perdón, me he silenciado el móvil, que siempre se me olvida. Tenemos que investigar lo que estaba haciendo Luther en este planeta. Básicamente, a ver por qué hay tantos laboratorios y movidas raras. Eso es todo. Porque Luther es el líder de los Photoners, y los Photoners eran un equipo de investigación, ya nos lo contaron antes. Así que investigaciones y experimentos raros. Como crear... Como crear a los Duhuman. No es ninguna casualidad que justo la raza de los Duhuman haya aparecido ahora. Que Luther está trastocando cosas. No sé si lo han llegado a confirmar. No sé si lo llegan a confirmar del todo en la historia, pero está bastante implícito. Oh no, tú. Por cierto, ¿qué haces aquí bajo tierra, si eres el mismo que vimos arriba? Esto, o como en casi todas las cosas estas, era una misión en la que empiezas... ¿Nunca te hemos hablado de nuestro amigo como se llame? No, no arcos. vale esto en realidad era una misión todo esto era una misión y esto era la parte final de la misión si no recuerdo mal mira quien vuelve en la que básicamente no hemos visto nada y nos encontramos con el cabracán este y dice ah estás con otra tía nueva madre mía como te la gastas y yo pues vaya que si pero bueno que yo nací en este planeta os puedo guiar y todo el rollo porque en todas las cosas de ficción los planetas son zonas tan pequeñas donde nos cruzamos todos super comúnmente o sea los planetas son grandes y tal pero bueno os puedo guiar hacia el laboratorio no sé qué y a partir de entonces íbamos con el bicho este a la misión pero ah cómo es que podemos hablar con esta especie sin necesitar traductor ni nada seguro que es un experimento seguro que él estará implicado o sea Luther de hecho luego lo dice Luther está haciendo algo en este planeta porque si generalmente si hay algo es algún experimento raro si hay algo de experimentación o lo que sea Luther está involucrado siempre está involucrado esto va a ser a partir de ahora un factor bastante común si hay algo raro es Luther pero bueno continuemos si pasan cosas raras al primero que hay que echarle la culpa es a Luther y ya está algo ha tocado parece que está la localización de alguna de las de los laboratorios de Luther voy a introducir a la marcha creo que va a ser mejor pero tampoco dicen nada importante que le den paso me pregunto por qué habrá un laboratorio aquí seguramente estuvo investigando alguna cosa y se aburrió y lo dejó hace que quiera vomitar pero bueno por lo menos la poca la poca capacidad de atención que tiene Luther hace que tengamos un rastro de pistas que seguir así que todo tiene su parte buena dame un segundo estoy enviando los datos a Xiao es un chiquillo que sabrá bueno hubiera sido mejor que hubiera venido él mismo pero eso es imposible no me preguntes por qué no tengo ni idea algunas veces las cosas que dice son tan abstractas que no entiendo ni una palabra bueno es más fácil de entender que Xiao o por lo menos eso dice él sí no la verdad es que Xiao todavía no nos ha quedado claro de qué va no perdón Xiao 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 demasiado parecido los nombres aunque supongo que si Xiao fuera fácil de entender sería también tendría sus propios problemas generaría sus propios problemas Xiao ya lo mencionó antes pues no hace falta que me lo repitas Xiao es deliberadamente incomprensible aunque supongo que si Luther intentara analizar todas mis palabras yo también sería vaga y misteriosa excepto que Luther no puede oír ni ver que sepamos a Xiao así que no entiendo básicamente Xiao está pidiendo ayuda mientras la están espiando en la misma habitación no puede decir las cosas claramente sabes que es tontería todo esto y no parece ayudar que justo la persona que está en conexión con Xiao ahora mismo es especialmente mala comunicándose porque no hablamos excepto cuando en las escenas parece que sí hablamos y cuando nos dejan elegir claro que de todas formas estamos ahora mismo así ¿qué has dicho? bueno ¿a mí qué me importa? pues eso ¿por qué no continuamos? te mola la bufanda a todo el mundo le mola la bufanda oh mira peleas y posiblemente Luther Dino misión con misión en la misión qué bueno todo esto como ya digo era una misión y esto era el jefe casi siempre se van a resumir a los jefes estos eventos esto es distinto ni siquiera se ha molestado en ocultar que estaba investigando algo aquí ¿él ha creado esta cosa o simplemente la trajo aquí abajo? sea como sea tiene sus huellas por todas partes si tú lo dices yo veo bolas de discoteca colgadas del techo mira qué bonito ¿puedo llevarme una a mi casa? no está completo pero todavía quedan algunos datos esto es un laboratorio parecen unas ruinas genéricas de alguna civilización antigua me llevaré esto gracias lecturas mezcladas de Falspawn y de los locales de aquí parece que han sido así que han sido fusionados eso explicaría las lecturas pero tiene que haber algo más no puede ser ¿estaba desestructurando la composición del agua sintetizándola con el planeta estaba trastocando con el planeta en sí mismo ¿en qué demonios estaba pensando? nada bueno seguramente es Luther oh lo siento estaba intentando hacerme una idea de todo esto yo te lo explico en una sola y sencilla palabra fotoners y ya está ante la duda cuando no sepas de qué va la película fotoners y eso lo explica todo todo lo que sé es que Luther estaba haciendo estaba tramando algo y mucho más grande de lo que imaginaba volvamos si Xiao puede echarle un vistazo a estos datos seguramente pueda descubrir algo más ya pero hemos visto que iba a haber combate así que ahí viene es un semi jefe o sea que un nuevo enemigo vamos a por él tampoco es tan nuevo o sea ya lo conocíamos hola espérate un momento Mag tienes que comer gracias ¿dónde está el jefe? ahí como siempre detecta esto los objetivos donde le apetece otra vez ah mierda queda un cuarto de la para las nueve va a haber a las nueve otra vez la otra misión del castillo pero esta vez no pienso hacerla esta misión es tan si eso que no merece la pena no he tirado 60 y de van porque no sé para qué lo voy a tirar es difícil apuntarle a la cabeza directamente pero es que me canso por cierto te afecta el hielo no el fuego como pensaba no pasa nada tengo una cosa que según el último ataque que cargue paso atacaré desde lejos según el último ataque que cargue con el con el guan hereda ese elemento el arma en sí misma pero he pensado que voy a coger el rollo y voy a atacar desde lejos como los valientes y ya está por cierto no te puede caer mucha vida muérete ya hágame usted el favor y si no peor para ti no hagas cosas en cuando termine este ataque al aire sube un poco más le ha pegado un poquito magnífico no esperaba atacar tan arriba no merece la pena le quito definitivamente más de esta otra forma pero si se quedara un poquito más quieto me vendría mejor ouch los misterios de no tener vida no tengo mucho rango con este arma puedes hacerme el favor de estar preparado también podría haber ido a por las patas si voy a por las patas se queda más quieto pero no lo he hecho también no es lo más sencillo oye ese es el ataque que necesito que hagas gracias dame tu cabeza hubiera sido todo esto mucho más rápido si me hubiera puesto hielo en la barra de habilidades pero es que no me caben y no he podido cambiar mi arma a hielo eventualmente tengo que preparar un par de barras con distintos elementos para poder salir de situaciones así generalmente con luz y oscuridad vas apañado pero no para la historia pero bueno no ha sido muy rápido ups espero que me den rango ese no lo sé no importa este rango ese lo tengo con un personaje hecho pero aún así estamos súper bien escondidos como hemos detectado que se iban a transportar ¿qué hacemos aquí escondidos? ese enemigo no se va a volver a levantar sin embargo chan 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 la trama parece que a este lo han derrotado también parece que no somos los primeros aquí perdóname Theodore creía que esta pensaba que esta sería la mejor la forma ideal de probar tus de sí de probar tus habilidades como hemos detectado que se iban a transportar por cierto Theodore han experimentado contigo ahora eres Theoman pero era necesario que el traje tuviera la mofeta esta muerta en los hombros a mí no me importa debería hacer la cosa esta mía aquí ¿por qué no? hazlo uuuh bola de fuego y destruir el escenario eso no vale hacerlo nosotros no podemos destruir el escenario espléndido no espero que quede aquí ni la menor cantidad de datos después de todo esto ¿cómo funciona almacenar datos en este sitio? que yo sepa solamente la has disparado al techo y ni siquiera has derrumbado el techo si quieres podría reventar todo este sitio no hace falta ir tan lejos para ser franco destruir este sitio nunca no va a haber una necesidad no importa lo mucho que descubran no importa que jueguen a los detectives ARX los ARX son no tienen ningún poder para detenerme solamente bailan en la palma de mi mano ok Theodore o sea tú ves que este tío es descaradamente malo ¿no? por mucho que quieras hacerte más fuerte para vengar la muerte de como se llame matando a los de a los Falespawn este tío no va contra a los Falespawn precisamente o sí aún así negarle a cosas tan frágiles la oportunidad de bailar sería una crueldad ¿no crees? ya hemos sí ya he recolectado todos los datos que necesito hay una cierta y curiosa satisfacción en verles esforzarse para evitar para intentar evitar lo inevitable no tengo ni idea lo que me acabas de decir no sé lo que acabas de decir pero no te preocupes te garantizo que no entenderás eventualmente deja de jugar con fuego por cierto ese enemigo le afecta el hielo eso ha estado demasiado cerca ¿quién piensa que estamos en la palma de su mano? a ver si todavía sonrías cuando te acabemos contigo se acarga una bola de discoteca que mamón bueno si hay una cosa que me preocupa ese operativo de AR con el que estaba Luther no era Clarice Kreis así que ¿quién era? literalmente no te preocupes solamente Theodore ¿qué es lo peor que puede hacer Theodore? bah le han chetado y ¿qué? tampoco es que hay un enemigo más que se interpone en nuestro camino pero lo peor de todo Luther Luther le va a utilizar y va a apartarlo en cuanto o va a deshacerse de él en cuanto termine no puedo dejar que eso pase de nuevo no a nadie más por si no era suficientemente evidente con la última frase ya hay suficiente gente como nosotros ah no perdón olvida que he dicho nada claro me pregunto si habrá alguna forma de salvarle de las garras de Luther no será muy difícil Luther tiene las manos pequeñas y femeninas ah mira era por tiempo no por daños recibidos por suerte oh cosas de Sion por favor no quiero entender nada de lo que me digas adelante ay se me ha olvidado mirar las subhistorias ahora las miro mientras como ya digo hay misión de emergencia perdona hay misión de emergencia ahora dentro de 7 minutos pero ni la voy a hacer es otra vez el castillo y es que vale que me vendría bien la experiencia esta es la última clase que me falta por subir a nivel 90 pero bah no es una misión que me emocione no me gusta especialmente ah estás aquí también quería ver así o yo misma pero actúan de forma extraña porque como en plural es como si tuvieran problemas o les estuvieran doloridas a veces me pregunto si no hubiera sido mejor no hacer nada dejar que el tiempo corra como se suponía que tenía que correr ¿por qué motivo prolongo tu dolor o prolongamos porque ella también habla en plural de sí misma prolongamos tu sufrimiento y el de ella tal vez echar el tiempo volver hacia atrás en el tiempo a ese primer encuentro fortuito y hacer que nunca hubiera ocurrido hubiera sido la mejor solución el encuentro fortuito con Matoi ¿te refieres? por cierto por ahora solamente tenemos que suponer que Matoi es importante porque lo dices tú vamos hemos visto hemos jugado la solución y aún así no no hacemos más que dudar básicamente tal vez si nada de esto hubiera ocurrido todo el mundo podría vivir felizmente sin preocuparse por el miedo eso no es cierto porque no me hubieran salvado si no hubieras interferido tus pupilas no son normales no hubieras sido salvada si no hubieras interferido nunca hubiera conocido a la persona más importante para mí no tienes recuerdos literalmente es es como cuando abres los ojos por primera vez los pollicos y se creen que soy su madre o estoy agradecida de que nos juntaras pasan las dos pero no hemos hecho nada nunca nada todo el primer episodio estabas en el hospital mientras yo hacía mis cosas estoy segura que ha habido que han pasado muchas cosas dolorosas y difíciles para hacer lo posible pero siempre estaré agradecida no que me voy a saltar el evento sin querer por eso no creo que te preocupes estoy seguro del camino que has elegido llevará la felicidad de todos gracias ¿se le puede tocar a Sion? siempre pensaba que era un holograma o algo así oh no porque vosotras otra vez un momento esto son cosas del planeta este mejor lo vemos antes que continuar con esto y esto pero con esto esa siguiente misión es larga si no recuerdo mal subhistorias de gente que nos encontramos por el planeta de forma aleatoria ¿qué pasa jefe? ¿algo en mi cara? me miras con cara de confusión así que tenía curiosidad eso es todo no tengo nada que ocultar así que si tienes alguna pregunta pregunta ¿por qué hablas así? te estoy mirando intensamente porque eres mona ¿a quién llamas mona? ¿a quién llamas mona? ¿a mí? ¿en serio? ¿le llamas a mi mona ¿en serio? a lo mejor deberías hacer que te miren los ojos o échate un o échate a descansar un rato si yo soy mona todos esos fast spawn tienen que ser la visión de la pura belleza o algo no es tan mal algunos de todas formas entiendo que solo quieres ser buena y todo eso jefe pero pero me vas a dar un ataque al corazón como digas cosas como esas idiota eso es a lo vaca esta escena sobra lo que sobra es que te llames jefe lo de que te llames senpai hubiera tenido más sentido pero que le den como traducción esta es un cagao esta escena no aporta nada tampoco pero vale más cosas de Brabber porque claro a estas alturas de la peli es cuando metieron a Brabber por primera vez en la versión japonesa en la versión americana las metieron todas juntas hasta Bounzer y Summoner sin mascotas sin mascotas entrenar el entrenamiento no termina nunca oh ¿de dónde? ¿cuándo has llegado aquí? lo siento que no me te haya visto ¿qué estoy haciendo? solo una práctica de katana la práctica de katana la mía todavía es muy verde así que espero que la repetición sea el camino a la maestría o algo ¿qué estoy haciendo? solamente practicar un poco con katana todavía estoy un poco verde así que espero que la repetición sea el camino a la maestría o algo así además le prevencí a Regius que sería vaya se me dio la palabra pero vamos que que le entrenaría mucho y tal vamos estoy fue bastante específico insistente en que al revés fue insistente en pedirle que me enseñara a usar esta cosa así que le perseguí todos los días y le supliqué y le supliqué hasta que accedió sabes de todo de ese aspecto frío y metálico es que es un robot exterior en realidad es bastante cabezón o bastante de sangre caliente básicamente así que mi pasión creo que fue su debilidad aún así después de tanto convencerle necesito no quiero defraudarle así que tengo que trabajar extra duro extra fuerte aunque el régimen diario es tan tan duro que ya quiero tirar la toalla regius magnífico todas estas subhistorias tampoco portan nada pero bueno porque ponía no sé qué de regius en el nombre del evento ah bueno mi nombre es Huey es un placer puede que me conozcas como el sexto del concilio de los seis ya hemos tenido tres o cuatro escenas juntos vale que me he cambiado de traje de nuevo desde la última vez pero es que estoy trabajando en un acto de estos de cambio rápido y si veo que no funciona pues siempre puedo viajar atrás en el tiempo y parecer que me he cambiado rápido de traje ah que sueno inquietante o si extraño eso es lo que dije yo pero estoy intentando ser un poco más relajado para evitar la ira de regius aparentemente ha habido algún nombre de quejas sobre un tío que aparece de forma aleatoria de la nada le grita amenazas a la gente y entonces se va macho el doblaje es una mierda la traducción es una mierda pero el doblaje a veces tiene algún punto e intenté explicarle gritándole yo no fui yo no fui pero entonces él me contestó ey que cojones esto es algo de la capturadora un momento ey ha vuelto menos mal un error un error un poco extraño porque estaba explicando fuera de cámara que eso el término ese de HDCP o fuera de la parte que con un poco de suerte habré recortado para YouTube eso de HDCP lo que quiere decir sabéis que creo que voy a repetir la escena entera eso de HDCP es básicamente una compresión para que no poder grabar ciertas cosas como una protección para no poder capturar ciertas cosas pero el jugo este no tendría por qué tener HDCP y ni siquiera eso pero estoy capturando toda la imagen de mi monitor pero bueno habla ahora sí una que ha sido extraño tiene que ser un fallo de la capturadora básicamente un poco extraño pero ya está arreglado por ahora quien sabe intenté explicarle gritando no fui yo no fui yo pero él me contestó con un definitivamente lo fue una buena jugada y ahora no saltarte la escena por Dios y tampoco es que pueda compararme a Regius no puedes dar dos pasos por ninguna parte sin escuchar todas las increíbles cosas que ha hecho él es el motivo por el que el trío de héroes y el concilio de los seis existen es el número uno una leyenda viva es tan jodidamente guay una pregunta y el cuarto porque en el trío de los seis supuestamente eran cuatro tío el trío de los héroes supuestamente cuatro personas se encerraron a como se llame Darfalz y el y Kasra es uno de ellos del que nunca que por alguna parte no es parte del trío es todo muy raro a no ser que el trío de los héroes sea no 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 pero todo el mundo no 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 pero han hablado siempre de Clarice como que es parte del trío de los héroes aunque sea la tercera Clarice así que Kasra no es parte del trío de los héroes y todavía no sé por qué no solamente estaba pensando que a lo mejor Alma la excluyen porque se convierte Alma en Clarice Clay que es como su propio título pero no porque Clarice Clay es parte del trío así que no tengo ni idea no solamente es increíblemente fuerte desarmado pero es imparable cuando tiene a Jono Hattie el tío es invencible nada puede detenerle Regius y María son directamente estúpidamente poderosos eso es lo que 40 años de experiencia te dan supongo de batalla alguno de estos días me voy a enfrentar a un enemigo algún enemigo cabronazo y ganar y pasaré a la historia no o sea no y quiero pasar a la historia no pasaré a la historia ups no debería estar gritando ahora bueno hasta que nos volvamos a ver entonces si te acuerdas de que nos hemos visto ya o como el otro día que no y disparar cosas o has llegado el momento oportuno estoy tan contenta de que estés aquí jijijijija acabo de hablar con uno de los locales de por aquí por primera vez es increíble maravilloso no crees que es maravilloso que puedan entender lo que decimos quiero decir los operativos de arcs utilizan algunas palabras bastante complicadas ¿sabes? y además las que traducimos mal que no son pocas no tengo ni idea cómo esas pequeñas criaturas pueden fit todo eso en sus pequeñas heads no tengo ni idea cómo esas pequeñas criaturas pueden meterlo todo en sus pequeñas cabezas pero 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 poder hablar con ellas es mucho más divertido de lo que pensaba me hizo preguntarme qué clase de ruidos harían cuando y qué cosas dirían cuando les dispare pero de alguna forma me puede contener venga dime lo buena chica que he sido si no tal vez puede que de verdad apriete el gatillo la próxima vez sí sí lo de siempre no nunca ea sigue estando loca maravilloso ahora ahora os llamo a las ardillas mientras nos intentan interrumpir con misiones de emergencia ahí arriba que ni me interesan me he saltado una escena dime que no me he saltado ninguna escena verdad si no hablamos con si en lo último ok interesante esto es un poco súbito ¿quieres saber sobre las víctimas de cuando los falspawn atacaron simis qué batalla fue esa fue una batalla bastante importante eso fue cuando los falspawn nos atacaron incluso regius hizo una aparición en esa batalla ah eso eso sí que tienes narices para las exclusivas ¿verdad? un Newman un tío Newman nos nos preguntó sobre esa misma cosa justo el otro día Newman ¿eh? ¿Luther? una lástima hay algunas cosas que ni siquiera Tian y yo podemos hacer ah Theodore claro Theodore también era Newman antes para traducir los comentarios de Patty o tan obtusos Theodore estaba aquí pidiendo la misma información tengo que pedirte disculpas pero como Patty dice es una de las piezas de información que no podemos darte normalmente esa clase de información no sería tan difícil de conseguir pero nos encontramos con un pequeño problema la lista de víctimas de ese ataque está siendo guardada bajo llave nadie puede acceder a ella vaya que casualidad una investigación no tiene ninguna esperanza de que aparezca nada ni nada interesante ¿por qué tanto secreto? ¿es tan raro? conseguimos un documento con las bajas pero no es eso lo que quieres o sí o verdad no te rindas si no puedes conseguirlo de forma digital tendrás que ir preguntando usando el método antiguo definitivamente es una idea pero ¿alguna vez has conseguido alguna información de verdad así Patty? no eso pensaba magnífico vamos a preguntar cosas sobre Tamis de repente y sin venir a cuento bueno medio sí que viene a cuento pero nos hemos salta una escena aparece completamente hagamos misiones una de las largas además si es la que yo creo la hay mucho más larga en este episodio mucho más pero mira dónde estamos así así que te has dado cuenta ¿verdad? a por ellos grounder te he estado esperando Amy es una belleza me encanta mi mascotita esperaba que intentaras cambiar la historia conscientemente te hice lo más tapón posible si estás aquí entonces ya tienes que saber quién soy claro esto es el pasado eso es soy Xiao ¿por qué deduces esto es Xiao del pasado hablándonos a nosotros del futuro suponiendo que ya nos conocemos ¿por qué? ¿se te ha ocurrido a ti la magnífica idea de suponer que si volvemos al pasado para solucionar todo el entuerto que ocurrió aquí en el primer episodio lo íbamos a hacer después de conocerte la lógica hubiera sido como ups han pasado cosas malas vamos a volver para atrás y arreglarlo naaa seguro que se espera hasta el segundo episodio hasta un momento arbitrario como ahora lo siento por este cuerpo solo he pedido a tu auxiliar sin permiso estoy seguro que no fue esta la voz que elegiste para él pero aún así soportame un tiempo elegí voz siquiera Sara y María también están aquí en esta secuencia temporal estaré a cargo de dirigirte entonces tendré el pelo cambiado por favor continúa todo lo que puedo hacer es guiarte creo que a lo mejor le voy a quitar las gafas a la mascota no le quedan tan bien solo tú eres capaz quería hacer que fueran como un visor pero tampoco te creas que es muy buen visor solo tú eres capaz de abrir un camino esto que en el primer episodio se quedaron las cosas como se quedaron fue bastante sospechoso mag come sobre todo con todas las escenas de Theodore y la otra que no aportaban grandísima cosa hay pinchos básicamente me parece que esta misión para conseguir un buen rango hay que recibir pocos daños y me acabo de recordar que ese tanque explota si le atacas y he hecho ataques en área y estas cosas que te persiguen también son bastante tocaperotas pero bueno tengo que matar a todos los enemigos ¿queda alguien? ah joder los enemigos en modo hardcore siempre tienen nivel 75 así que siempre que tienen nivel 75 si tienes nivel 75 o más sin embargo no van a subir de nivel más allá de nivel 75 por lo menos por ahora lo cual hace que sea todo bastante fácil ah mierda tengo que abrir esta cápsula y para eso no tiene que haber enemigos cerca para poder interactuar con esto creo que tenemos que cumplir las misiones que nos piden también así que vaya voy a hacerlo y estornudar un rato esto originalmente lo fallé y no conseguí rango S porque el botón está aquí por algún motivo indeterminado y no lo vi está súper escondido ahí en la esquina matar a los enemigos aquí es irrelevante lo único que tienes que destruir son las cosas estas y tienes un límite de tiempo y yo digo pero bueno por dios porque no puedo abrir eso si he matado a todos los enemigos cerca es que no es esa la trama y este está aquí un monomate espalma fantástico pero básicamente estamos solucionando los eventos del del episodio uno lo de que atacan y le roban el arma a Zigg y aparte ocurrían más cosas que son importantes también que supongo que ahora veremos mini yo a por ellos lo siento tendré que pedirte prestado el cuerpo un poco más ahora mismo estoy hackeando a tu auxiliar directamente a través de Sion no sé cómo funciona eso pero vale así que si Luther mirara los registros vería que algo raro está ocurriendo así que esto es muy arriesgado pero ahora mismo la recompensa potencial es mucho más tiene mucho más valor que los posibles repercusiones que los posibles riesgos muchos desaparecieron en este ataque pero no quiere decir eso que todo el mundo que desapareció lo hiciera de manos de los Fall Spawn los Fall Spawn simplemente son un cabeza de turco conveniente ok no todavía no te has enterado de que me hemos venido a hacer venga vamos a continuar solamente es un poco más adelante toda esta parte no tiene demasiado sentido la parte que va a llegar ahora después pero bueno sobre Luther pero Jack da igual Luther tiene la culpa de todo el ataque este Luther de repente y ya está mismo caso de antes tenemos que llegar a desactivar esa historia hay un límite de tiempo intentemos no recibir daños para el rango S pero no es obligatorio hacer el rango S los enemigos como ya digo realmente si no los quieres matar ni te comas la cabeza excepto estos que hay que abrir este sitio ya está podemos continuar uuuh vale esta zona es arriesgada todos esos explosivos quitan un huevo de vida pero si te pones en una posición medio escondida que hijo de perro no te había visto no toques no toques claro que los explosivos los puedes aprovechar para literalmente liberarte de las oleadas de enemigos más rápido eso va a explotar bien y creo que falta una oleada más tú no estás muerto me han envenenado la mierda a la torre que hijo de perrilla ahí voy a perder vida no hace falta hacerse la partida perfecta perfecta para detener el rango S pero no podías cobrar muchos daños me parece a mí pero bueno sí hemos venido al pasadete para en cuanto la escena cargue había olvidado que te habían traducido tu nombre como Ulku añadiendo una U más por algún motivo igual que a Theodore le quitaron la E del final sin motivo aparente también como detesto esas cosas ¿qué está pasando? no es que nadie nadie ha oído mi señal de socorro mi señal de auxilio ¿por qué no responde nadie? ¿dónde está el equipo de rescate? qué casualidades más malas excepto que para qué haber casualidades pudiendo ser conspiraciones de lúcer de lúcer porque siempre es lúcer Cío sálvame Cío no sabe hacer ni el huevo hemos tirado un foy tú no eres Cío eres ah eres ese operativo de ars que vimos en la ciudad en estas alturas del juego el protagonista no lleva ningún arma y siempre lo único que hacemos en estas secciones es esquivar oh Dios mío los hemos matado collejas literalmente esto era una misión esto era parte de la misión teníamos que pegarle a esos dos enemigos ahora por algún motivo solo han salto y lo han puesto en vídeo eran dos enemigos normales tampoco era mucho más muchas gracias estaba dando apoyo táctico cuando nos atacaron repentinamente los fall spawn y nos derribaron envié una señal de socorro pero nadie respondió tenía tanto miedo esto es un campo de batalla después de todo recordemos que esta no es arx no tiene fotones no puede atacarle a las sombras estas a los fall spawn espera no es el momento de charlar tengo que volver a mi misión no puedes no debes volver porque paradojas temporales que sepamos estás muerta de hecho hemos venido a salvarte para salvar a Theodore pero no le podemos decir que estás viva de la misma forma que no se lo hemos dicho a Echo hemos vuelto al pasado para solucionar las cosas pero solo de boquilla porque la gente va a seguir pensando que su otra gente sigue muerta ¿eh? ¿eh? ¿pero por qué? buena pregunta la respuesta es paradojas temporales porque ya estás muerta chan 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 mira la base de datos ya has sido registrada como muerta en combate ¿ah sí? qué útil también qué oportuno ¿pero por qué? por conspiraciones ahora mismo no estoy seguro pero creo que tú debes tener alguna idea si tú no estás seguro ¿cómo supiste que iba a volver atrás en el tiempo en este momento? a lo mejor lo pueden detectar y es más sencillo que suponerlo puede ser piensa ¿qué podría ser tan inconveniente para que esté para que ¿qué sería tan inconveniente de que ella estuviera viva? y esto es lo que tiene un poco menos de sentido Theo hasta que no mataron hasta que no mataron a esta entre comillas era un mierda seca que no hacía ni el huevo ni la ho con un canuto vamos inútil completamente como él solo supongo que Luther tuvo que ver su potencial o algo así porque demostrarlo no lo demostraba ¿y por qué es parte indispensable de los planes de Luther Theodore? es otra cosa que tampoco me queda extremadamente clara pero bueno quien sea que hizo esto bloqueó las señales de auxilio y falsificó la base de datos para ponerla volver aquí solamente te pondría en más peligro así volver a volver con Arx te pondría en más peligro lo mejor que podría pasar es que te convertieran en un conejillo de indias y te mataran al final de todas formas entonces ¿qué debería hacer? unirme a Arx era un sueño de toda mi vida pero ahora podrían descubrir que está viva en cualquier momento tenemos que seguir en marcha podrían descubrir que está viva en cualquier momento tenemos que irnos de hecho creo que la misión continúa esto no es el final de la misión ahora tengo que protegerla para que no le maten de verdad ¿qué deberíamos hacer? lo primero es salir de aquí ella nunca ha sido una luchadora tenemos que protegerla ¿no podemos teletransportarnos? porque solo podemos teletransportarnos en las escenas cuando resulta más conveniente continuemos ¿qué es lo peor que puede pasar? sabemos que nuestro yo del pasado por cierto nuestro yo del pasado sigue esta misma ruta esta parte creo que es común con la parte que recorríamos con nuestro yo del pasado mirad si esta parte estaba en la misión original con esta misma torreta si la destruyo ahora porque hemos llegado antes y estos dos enemigos mi yo del pasado se supone que no debería tener que destruirla y sin embargo alguna vez me fastidió el rango ese de la misión porque no me daba cuenta y me disparaba así que pero esta parte es literalmente copiada del episodio 1 ups se me ha olvidado darle al botón pues ya he dicho que no se abría y lo importante es esquivar las trampas para no recibir daños esta era una de las misiones más largas del episodio 1 y la parte del final no es igual pero similar ahora tenemos que repetir lo que ya hicimos nunca le doy a los botones mientras tengo que mirar de reojo a la grabación que no estén pasando errores raros macho con la capturadora tenía que matarlo a las sorcerers magnífico aquí oh no esta parte estúpido caballo ¿sabes qué? tengo poderes del episodio 5 que os den por culo a todos es que el caballo puede ser un poco cansino hola caballito vamos a hablar aunque tengo vale que tengo más de 10 bueno tengo 10 niveles más que él y la clase secundaria nivel 90 ah también hay que esquivar estos dos mamarrachos esos te pueden ayudar a quitar vida y te jode el rango ese de la misión ¿dónde está? a lo mejor lo podría haber hecho sin la transformación la transformación no es necesaria romperle estas dos cosas al caballo es súper importante para que deje de moverse por cierto Hulk ha cobrado la mitad de la vida nadie sabe cómo apúrate por favor había olvidado un pequeño detalle esta parte cambia del episodio 1 tenemos que destruir esos dos objetivos pero no hace falta aparentemente mira que bien había olvidado esta parte ya digo no la recuerdo tanto en profundidad con un poco de suerte nos podremos reunir pronto con Sara y María el problema es ¿qué podemos esperar? incluso yo entiendo el shock que tiene que causarle esto no más ya está no más pensamientos negativos no es típico de mí estar tan deprimida me ha salvado la vida debía estar contenta por eso ¿no es cierto? sí es cierto de todas formas todo esto es la culpa de Arx no específicamente de Arx sospechaba que estaban haciendo alguna cosa turbia entre bastidores aunque nunca me imaginé que mi vida estuviera en peligro gracias por el aviso todo eso está muy bien pero ¿estás segura que no estás en shock? a ver que me que me apuñalaban por la espalda definitivamente era sorprendente pero no cambiaría nada llorar por ello ¿verdad? así que en lugar de colapsarme y ponerme a llorar creo que debería encontrar algo en lo que centrarme estaba tan excitada por por fin poderme unir a Arx pero es difícilmente es como imaginaba ya está solamente tenemos que recrear Arx en la organización noble que queremos que sea todo eso está muy bien podemos dejarlo para cuando no nos estén atacando y todo eso y cambiamos el mundo mañana y ya guau en serio si ahora te has hackeado un auxiliar y el más feo que había además te ha dado cuenta tan rápido Sara eres increíble jajaja pero bueno que le pasa a este venga Hulk ven con Sara y conmigo aquí no es donde deberías estar vamos a cumplir tu sueño vamos a recrear Arx para que sea como todo el mundo espera que sea donde está mirando Hulk también eso no es increíblemente convincente viniendo de un auxiliar enano su cuerpo real tampoco es mucho más grande aún así no es propio de mí no es que tenga mejor opción y que suena muy propio de mí lo de intentar cumplir mi sueño vale lo que tú digas hemos cambiado la historia con éxito creo que es hora de que vayas volviendo déjanos esto a Sara y a mí no dejaremos que nada malo le pase pensaba que la misión era más larga bueno gracias por todo de verdad la recordaba más larga debo estar confundiéndola con otra misión que puede que también sea en esta ciudad ya no lo me acuerdo daño no he recibido no mucho estupendo maravilloso a lo mejor he mezclado la misión del episodio 1 con esta y por eso pensaba que era más larga mejor más corto es más mejor ya queda el último evento y cortamos pues sí hemos cambiado la historia una segunda vez aunque no se lo hemos dicho a nadie ahora que Theodore se ha vuelto malo es para decirle así sorpresa todo lo que has hecho no vale para nada estás vengando a nadie déjame que te cuente la historia de un pasado largo tiempo atrás una historia de una entidad estúpida y una persona estúpida o por lo menos estúpida es la mejor palabra que se me ocurre no sé exactamente pero todo comenzó cuando la entidad un ser poseído por un conocimiento sin límite conoció a una persona poseída por una fascinación sin límite la entidad le otorgó a la persona conocimiento y deseo perdón conocimiento e inteligencia que la persona deseaba esto era trivial para la entidad pero no para la persona para la persona se convirtió en el fundamento de su misma evolución la persona generó o despertó la fascinación o la curiosidad la persona despertó la curiosidad de la entidad aunque la entidad lo sabía todo era era sí lo sabía todo no podía entender el corazón de la persona y por eso estaba cautivada entonces no lo sabía todo los ojos los ojos han estado tan separados todo este tiempo te voy a corregir eso no es raro aunque a lo mejor la fastidia al hacer la cara por eso la entidad y la persona entonces la entidad y la persona se pusieron el uno junto al otro como continuaron juntos avanzaron juntos ambos le dieron al otro lo que deseaba y vivieron en prosperidad durante el paso del tiempo la persona era avariciosa pero indolente se esforzaron por el bien de su confort y facilitar las cosas utilizaron todo su conocimiento la entidad estaba entretenida se divirtía con esta con este flujo de los hechos pero en su entretenimiento cometió un grave error aunque sabía que los frutos de estos avances básicamente traerían la destrucción no se lo dijo a la persona porque deseaba ver cómo cambiaría la persona con lo que fuera a ocurrir el estúpido no era la persona era el que conocía los riesgos y aún así no los hizo saber yo era el estúpido o la estúpida o el término que quiero usar no temas por mí estoy contenta de que nos hayamos conocido es un evento que es irreemplazable para mí si eso no hubiera ocurrido no podría hablar contigo como lo estoy haciendo ahora este sitio ni siquiera existiría la gente la gente me ha dicho que no saber lo que va a ocurrir en el futuro es lo que lo hace que sea excitante tal y como soy ahora estoy de acuerdo cosas chungas que cobrarán sentido en breves gracias a dios excepto que no van a ocurrir tan pronto no spoilers que eso es cosas del episodio 5 pero han metido eventos del episodio 5 en antiguos eventos para explicar un poco mejor la historia antigua no tiene mucho sentido no los vamos a ver ni cuando hagamos el episodio 5 porque son repetir lo mismo la historia acaba cobrando sentido más o menos bueno sí en gran parte sí con sus anipolleces y con sus cosas porque sí de viajes en el tiempo pero algo es algo lo dejamos aquí se acabó nos vemos mañana no estoy seguro si voy a hacer live stream porque no es mejor ya veremos pasado sí pasado seguro y tenemos cosas importantes que hacer así que el viernes es día libre es día de juego libre así que hay cosas que hacer que están ya planeadas lo único que a lo mejor el jueves habrá que organizarlo o algo porque no va a ser sencillo de organizar tal vez puede que el jueves mañana hagamos una prueba ya veremos se acabó por hoy nos vemos mañana hasta luego adiós adiós y antes de cortar que se me olvida la semana que viene es persona que es el jefe final del episodio 5 y van a ver esa actualización va a ser de las importantes importantes seguro porque seguramente metan también cosas del episodio 6 de bueno a ver cómo va a empezar el episodio 6 este día va a haber que preparar las cosas para el episodio 6 seguramente hagan algo con eso ya veremos pero bueno nos vemos mañana o pasado se acabó hasta luego adiós y la semana que viene con persona adiós o sea con dar false persona no con persona el juego puede ser confuso así que eso la semana que viene el miércoles se da la actualización gorda el día 25 se acabó hasta luego adiós